Va Va para abajo Tron Le saco el back de ventaja Ahora voy a sepear ¿Estás bien? Ush lo que le baja a Tron Mejor un poco de la alta Ya, Tron Está bien, está bien Está en Miss Y Tron Y saqué la puta ahí en el estudio What the fuck Sin equivocarte 10 millones Para arriba Estoy seguro si se hizo este Krabi o lo va a checar Va Aquí está Heal de mi suerte 1 acá abajo A lo mejor busco un flash Vale, te veo Voy a sacar los juguetes La Camila tiene que ir ahí Ok Estoy haciendo 3 campos de abajo y puedo ser el dragón Si Ok No pushamos esta entonces Si no Las quito Creo que podemos ir directos Yo tengo Freya también Estoy haciendo la rana para curarme y vamos La botlane no tiene mano No tiene nada a Seraphine, si Ok Ah ya los pueden intentar gankear pero no tiene flash el Thunder Ah igual ganamos Si Si No tienen mano a ellos para hacer algo Ok Yo estoy yendo también pero me tardo Tengo la ventana ya Bueno Lo que quita el Thunder Llegado Ah tío Ya podemos Que se rey Estoy lleno Ok ¿A Thunder? A marchar ¿Bien? Salimos Lento, lento, lento Vamos a IV pero que pulse Si Tienes que iniciar la guerra ya Ok, ¿iniso? Espérala we Espérale, espérale No, nadie va a venir Tranquilos No, nadie va a venir No solo Ok, vamos Como quieras Ya Ok No tenemos, ¿no? Enqueo Salva Bien Ahí viene Zoe Sí, hay que darle salida Hay que darle salida Tienen muchos flashes ahí Tres Bien Una Bien Se me rebota esta parte Salud amigos Estoy gigantesco Tengo, tengo zapatos ya ¿Si? ¿La salvaste? ¿La salvaste? Que si la salvaste Nuestra furia Escapa a su control Nuestra furia Diría que el bot no tiene flash todavía No, voy a dejar la misión Estoy limpiando todo esto aquí Vamos a priorizar este raldo cuando presión falen Para atacarle al terremoto Ojo bot que vamos hacia el heraldo Sí, 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 presión Vamos a hacer esto Con la presión ¿Qué? ¿Tengo acá? Vale, que el mano tiene TP Voy a poner un guardo aquí Voy a hacer esto Pateo para abajo Y... Se los tiro ya Vale Me acabo de robar el gromo Vale Vale La mía Voy a dar más cebollas Ok Ok Va a hacer todo el full clear hacia abajo Y les caigo para el heraldo Ok Si A mis fortuna debería tener todo así Si pueden tra-de en VR ¿Vaya? Ya poco tengo acá Para que no... Para que no puedan... Para que no puedan... Frentear la voz Vale Vale No puedo ir atrás No creo que... No me entraba Ahí gol Ahí gol Yo soy 6 Ok ¿Quieres el blue? Pues estaría bien Si La camin se mueve Lo voy a meditar para hacerlo rápido Quiero ser rápido Quiero ser rápido No En cuanto... ¡Ay, bien! ¡Ah! Lo está allí, buen Sorry No controla mi poder ¿Cuánto quieres hacer la playita? Métela, métela, métela Métela, ya Eh, mira Porque está vaqueando Puede que tire el blue top Llega suave primero Llega ella? Ok Ah, entonces no la van a tirar Ya, ya Vamos a hacer dragón Sí Sí, sí Más bien, más bien Pero no es que no tengo spam Vale Soy esa aquí en tribus Yo creo que está muy forzado su derecha Dale, lo dejamos Sí, en la zona de chiles No, sí, áganle, áganle Si acaso yo lo dejo No, no, ya Para, la línea Sí, soy esa No, no sirvo nada A foto ¿Qué? Tengo mítico en base Sí No, sí Voy a estarme aquí Porque la verdad No tengo nada para hacer Puedes poner la lanta también El top si quieres No, es que realmente Realmente se los quiero a los Te voy a tirar Aca Está... Bueno Yo salgo, yo salgo Yo salgo, yo salgo Yo te voy salida Vamos a salir Vienes hoy, cuidado Vienes hoy Acá es solo salir Estoy corriendo, estoy corriendo Estos no todos los días Entonces aguanta conmigo si quieres ¿Qué es eso? Ya, salgo Saí, esa Ya seällmo Se va a meter a mi rena Está bien ¿Reais que voy daño? ¿Para que no me puede voltear a mi? Hmm... Igual volteando Torn Tiene un ira así bien rancio Que pegue re duro Como para la nela si te puedo ventear 2 T semi Semi damage ¿Dónde está por acá? Podemos llevarnos una placa aquí yo creo, no han baqueado Se cae, se cae Se ha hecho la torre ya Vamos Si Pero no 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 solo pero si Ya sacaron hasta de 14 Ya tengo mítico también, podemos hacer play abajo Estoy diciendo por clear atrás de abajo Vale Si yo creo que si nos llevamos una placa Como Ah bueno me suelto un Oh no va a quedar Me suelto un yoga rápido por lado ¿Pero dónde el puede re-gankear el bot de? Eh te voy a freer a esta wejola Falta P.A. Ah ok Entonces te gankeé querido Uy Uy trolley lorísimo Pues voy a pucharlo Necesito otro back, necesito otro back trolley Pues ya Y me falta la siguiente si Si me necesitas otro back Suárate que no voy a llevar aquí a parir a nada por eso Yo no le pego tan duro Yo no le pego tan duro Ojo que esta atrapando sobre Bien, salven ¿Es que no? ¿Cómo seguir acá abajo? Yo le gano más Nice Creo que esta también le doy bien Trata de salir Tengo que intentar Estoy muerto No estoy muerto Estoy muerto Oh que bueno Jeje Muy veloz Bien Nice Ultima me suelto un acá abajo por si quieren buscar la play Yo tengo tu ¿Puedes? Puede llegar y se baquea Sí, 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 sí Entre tú y yo lo hacemos La playa entiende Te pego ahí la vez Ya te pego Camille Creo que la zoe flasheó ahí ofensivamente, no estoy seguro ¿Voy bajando así? Creo que sí Creo que sí Otro tiene Miss Fortune pero sí Seraphine Yo tengo el TP para el Rink Ok Voy a hacer los dos campos de abajo Me abarqueo y voy a alegrarlo otra vez Lo llevo Uff Buena Que bueno Nice Yo voy Go Ay dios mio Mira Dale Dale Llega hasta el frente W Nice Uff Bien, 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 hay que salir Trondor puede llegar eh Cuidado con la B Cuidado con la B Cuidado con la B Ok Trondor Voy a guardar, cuidado Si tiene R todavía ¿Qué? Si Trondor tiene ulti Mirá, mirá, mirá ¿No tiene MASH? Ah, pero tu rey ya No, se va aquí Se va aquí, anda Voy por el heraldum Nos movemos a medio, supongo No, su... Ufff Estaría bien que Fallen venga a bot y yo voy a top Nooo Estaría bien que Fallen venga a bot y yo voy a top Tengo terrain Por el Dragon o el heraldum? Por el heraldum Por el heraldum El heraldum y sus vamos a Derek Pero ahorita cualquier fight que hagamos la gana. Mi fortuna no pega nada. Literal, se mata contra estos dos. ¿Estoy quitando esto? Ya está más cerca. Cuidado con el trombone. ¿Soy está acá? No tiene Q. No tiene nada. Van a entrar. Yo tengo la ulti. Yo tengo ulti. ¿Tengo R? Ulti, ulti. Este es un mal spot para mí. Ah, eso lo ganamos, eso lo ganamos. Bueno, una para nosotros. ¿Seguimos? No, no, no. Yo voy a ir al trombone. ¿La cámara? ¿Quiero? Uy, es que buena. ¿Sue? ¿Sue? Están muy locos, amigos. Nice. Let's go. No hay que salir y vamos al trombone. Me voy a matar bichitos. Estoy bien. Eh, voy a top. Uno. Took al escape. θα se saca terminarla. Millionen. Muchas gracias. Ima la aguantó mucho. No, da a la fuerza le he ahorita mucho. ¿Dragones ahora aguantas más o soy yo? Si, muchísimo. Obitiamos mucho más. Se bajaron daño, pero tienen mucho más vida. Este si te lo doy wey Que si, vale Que todavía red también, lo mató a Tufanice hace rato Ya, ahí te lo doy, todo bien Va a sacar este y me va a quedar ¿Qué buscamos con hacer algo? Si, rompamos el todo Si Ok, ponemos el alma Voy a top entonces Ya voy a tener TP Dale Voy a hacer las roquitas y Voy para otra Voy a correr Uy, que va Vio abajo Llego sombra pero que quedó aquí abajo Por vivo Ok, te puedo ir Soy nivel 11 amigo, estoy gigantesco Estoy aquí Dado de core En mil si acaso ¡Ay! Soy un troll Perdón, tirale las DM sin querer Estaba como por acá Ok Si Eh, me encontré una SA Estoy yendo Iba a poner el revelador sin querer Hay cuatro acá Podemos buscar algo acá arriba Con la web El de hecho se mete hacia abajo Ey, yo me da viva el que se meta por acá No voy a dejar pasar a nadie por aquí Es nuestra nuestra Ah, mira, mira, mira Me encontré un Pokémon, weá Pido ahí Pido con la ultima Tengo la de atrás Yo estoy tankeando Yo estoy tankeando Quiero Hay minions Vaca, vaca Tiene flash la SA Yo creo que vaciamos, sí El siguiente El siguiente El siguiente Ahí, ahí Ahí, ahí Red si lo quieres tomar Ok El siguiente file Le camino en la cara Ya tengo orillas Nada de eso Ahí, te defeste No, toma, despeste No, después Prendelo, lo tomo Eh, cuando vayas Va A sacar La jungle A bot Ok Se ven grab Si hacemos un pay Que podemos hacer el battle ¿Podemos? Yo creo que sí podemos Vamos a entrar acá Eh, sí podemos Un gordo de venta ¿Hay red? Vamos lento Vamos a llegar un poquito tarde Ojo Igual hay tp, ese es un flash Vale A esto nos volteamos ¿Y tendrá esta? Cracks hay que... Voy a tp'ar acá, mira Mira, mira, mira Sí, sí Tiene el tp'ar, tiene el tp'ar Tiene el tp'ar Tiene el tp'ar No funciona, what the fuck Me entiendo Tiene el tp'ar No tiene ulti serafin ni mis vueltos No, no, no tiene No tiene Puedo caminar ahí Bien, salimos ¿Vanon o qué? Bien Sí Miri y Baron Tiene que estar muy tocados Tiene que estar muy tocados No hay niños Vamos a... Vamos a Baron, sí No tengo el vaya, amigos Alguien tiene que irse en esa sala Que me meten... Le meten algo... Entonces, parece... No Para work, parece Igual ya que fomos yo creo que... No va a quedar Tengo un spawn del rey ahora, amigo Parece que hay portales también Espere, lo bufeo, parce Eh, sí Dale Igual hay portales Así es Uy, de hecho... Bueno No Ya cuando la... ¿Cuando bloqueas? Ya, sí Ok, vale No, no tienen como... Sí Me metan la de en medio Y nos movemos hacia otro No La de volteas son aquí ya No, no le pego más, aunque... El 22 El 4 Voy para yaquerios Los 2 Así es El 23 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 Este es nuestro camino ¿Qué le pasó? ¿Pausa? ¿Te quemaste? Ah, bueno. Un golpe por si quiera no lo corto. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Más para mí? Le metí un K. Dios mío. No, no. Una carita. ¡Ay! No la tomo. Qué liado. ¿Qué hay que salir acá? Bueno, no mentiras. No hay que jugar a la lenta, pero... Yo creo que me... Más lenta. Me estoy curando aquí con esto. Una. La torre, la torre, la torre. Corre. Está muerto, está muerto. No tengo W. Te van a caer ahí. Corred, amigos. No tengo burbuja. Es estúpido, porque si me pega burbuja y activo la ES, pues... Ya no me quita el... No se baila. Debería de quitarme, la verdad, pero... No funciona como doble habilidad. No. Vamos a farmear esto. Ahí... Ahí solo en... Tres minutos. Estamos a ver si le tengo a la visión de eso ya. Vamos a matar la WI de top. Creo que va. Vamos a matar la WI de top. Creo. Estoy corriendo. Igual ahorita no hay nada por caer Hay corlente, hay corlente, si Hay que ir al medio, metela de toby, cuando nosotros vayamos a caer a terreno Es inhibidor por acá No tiene nada de visión acá abajo Ok Aquí se sube Si? Esta linda ¿Por qué comportamos? Oh no, un bloqueo de hecho De calidad, bien de vida Podemos sacar el inhibidor y luego activamos a la break Acá? Yo le puedo dar la vuelta de pana, pero me tardo en llegar Voy a tirar mi también, si falla hace tiempo Yo me estoy yendo Estoy enojado Toma A ese también lo doy Ay no, me tiras Oye, fue un R Le camine, le camine Suena a todos El camino, el camino, a ese también No No El combo Que compas un echador Pobre el policial Normal Mal Buenas queridos Pero ahora que ya estamos finalistas o que? Estoy finalistas Ok, nice Nice Buenas Estuvo divertido caminar todo el juego Estuvo divertido caminar todo el juego Ese 5000 de daño, que asco ¿Se escucharon eso? Ya esta la siguiente o que? No, que ya no registro la win Ah, ok, me asusté yo Esperando al siguiente oponente Ahora vamos a mirar el stream de Cotapaco A ver si Pita está jugando Ahí está Queridos, queridos, bienvenidos Es que la like Compartir ¿Cómo están chicos? Espero que bien Van a ver este mensaje 3 minutos en el tiempo ¿Vale? Ustedes saben que yo no streameo los sábados Pero pues Aquí estamos Bienvenidos Espero que estén teniendo una excelente tarde Estamos jugando Esta es la semifinal de un tornadito Que estamos jugando ahí con los panas Y Y ya Acabamos de ganar, pasamos a la final Creo que vamos en la final contra el equipo de Cotapaco Entonces Para que lo sepan Ahí está Creo que es mejor de 3 No estoy seguro Entonces Para que lo tengan en cuenta Partida divertida Y nada chicos Bienvenidos Fui al gimnasio Me pusieron a hacer Hacer así como en la máquina Bajarle esa mierda Así No casi Casi me sale la mierda Así tal cual Pero estoy feliz Estoy feliz Porque llevamos 3 días en el gimnasio Mañana el cuarto día Ya hoy empezamos rutina Empezamos la rutina Y bueno Estuvo divertido La verdad Sale Me pilló el muri Hola Broly ¿Cómo estás? Entonces Entonces Sí chicos Eso se los cuento Y nada Aquí estamos Hoy Ustedes saben que yo no estremeo los sábados Estamos estremeando Porque es el Es el torneito Pero Pero qué Pero bueno Espero que lo disfruten Mañana hay estreme de la noche Hoy no hay estreme de la noche Porque es sábado El día compartí con la muriseñera Y Bien Estoy súper contento Naranja Sabe súper rica Gracias Ya por ahí Vas por allá Ganamos Desde que estoy con la muriseñera No me gano ni un solo torneo Vamos a ver si se rompe la racha Más fácil Echarle La culpa De la muriseñera Aceptar que soy un malo Siempre la culpa Es de otro Ya saben ¿Cómo vieron el huir? Buen ardo ¿No? No dice Sino caminar Todo el día Hacer objetivos Y ya Ganar toda la pri Y gankear Un par de veces Jugar jungla Es muy fácil Bueno El nuevo CD2 Man Sabe una cosa Jugar jungla Es muy fácil En serio Jugar jungla Y ahora Mira el señor Del lotopack ¿Qué están haciendo? Vamos a robarle content Dale ¿Te va que ando? Hola ¿En la Jink se está? Sí Yo me voy a te llamar de aquí Sí Yo me voy a te llamar de aquí Uy ¿Qué recuerdo se murió? ¿Ah no? ¿Ahí se va? ¿Sí? ¿No vas? Sí, sí, claro Claro que me voy Claro que me voy Súbale la potencia a la negra para que se coge rápido la comida y después de la noche la bajamos. Yo no tengo cleanse. La señora no lo tenia en cuenta pero cuando uno se levanta temprano, los tías se hacen re largos. Es divertido como corres. Yo te amo a ti gracias por organizar la negra. Busquemos a Carly. Ahí haga el trabajo completo. Ahí puedes iniciar, ahí puedes iniciar en tanque. Ok, está bien. Me tiran al lado, me tiran al lado. Yo voy a pinkear acá. Bien. Están ganando. Es el que me está a ver, la DNA está super tanque. No hay otra aislas. Hay un Karon ahí. Vale, acá podemos jugar un poco más agro, ya estoy viendo al set. Puedo pararme más adelante. Oh, mira acá. ¿Podemos echar acá? No tienen como matar a la Vayne. Ok. Hoy en la final, contra este equipo probablemente. O sea, el que gane esta partida, vamos a entrar ahí. Hola Javi, ¿cómo estás? El problema es que mis iniciaciones es pegar para ellos. Chicos, que es que le like. Compartir. Que es esto de la nalga para todo. Que alegria tenerlos por acá. Hoy del morcito comimos un piletico de pescado que nos han mandado. Vamos a hacer un pileta con el perro. Vamos a hacer un pileta. O nos podemos quedar acá si quieren. Vamos a hacer un pileta. Voy a ir para el huarcito. Ok, ok. Ten cuidado. Ten cuidado te... Ten cuidado te... pero pues las máquinas que tenían que utilizar pues estaban utilizando o sea había más gente utilizando así y había mucha gente como con mala o sea no como o sea así como 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 con mala vibra y como muy pasada de verga que había un manto picado de loco men y pues mira uno todo novato uno ahí como intentaron esperar a que desocuparan la máquina y pues la instructora me vio la máquina sola dijo mira este ejercicio es así y apenas estábamos llegando además se dijo no 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 yo estoy ahí y la instructora le dijo cuánto te falta y me dijo no acabé de empezar entonces ella me dijo espérate y él dijo mira el ejercicio es así bueno me enseñó cómo hacer el ejercicio no me dijo y el mano así mirándome todo feo como si le fuera a robar la máquina bonico y pues bueno después de un rato pues había mucha gente así como como ahí en la máquina y pues yo las dos que yo necesitaba están ocupadas y ha pasado bastante gente entonces bueno esperé a que se acabara y el man otra vez en otra máquina del mismo van o sea ahí como que no me dejaban no me dejaban no me dejaban entrar la máquina y yo como o sea yo no sabía como ese como el protocolo sí para ese tipo de situación entonces después de que ya se desocuparon hice mis ejercicios normal un man que si fuera una gente y me dijo que ejercicio necesita si yo no este necesito hacer este porque obviamente el instructor no está ahí todo el tiempo no mira eso se hace con esta máquina y había uno que no se podía hacer porque no estaba la máquina esa máquina no está pero entonces coge unas mancuernas y hazlo con las mancuernas y yo pon las manos así y bueno tienes que como que levantar los brazos y yo ah ok buena gente el vago y es la otra gonorrea mirándome feo así como como a meterme miedo y yo como me lo pago por el culo y quedo sucio como que voy a la estructura como oye este cuál es el bueno obviamente cuando hay mucha gente cuál es el el como el el conducto regular para el uso de las máquinas y porque pues si me quedo esperando todo el día o sea me toca quedarme parado ahí y si me voy por otra máquina pues cuando llegue ya está ocupado otra vez y me dicen no aquí las máquinas son de uso compartido ya son como de todos entonces cuando la otra persona está utilizando la cuando se pare descansar tú puedes utilizarla si normales es como la usar sí y no te puede decir que no si tú estás ahí y ya haces lo tuyo normalmente literal la máquina sólo como coger una palanquita y cambiar el peso y ya sí hay muy pocas que son como de cambiarles algunas cosas pero bueno el caso es que es así lo que pasa es que aquí hay más hay más de uno que cree que o sea porque lleva tiempo que en dueños de las máquinas o porque si tiene el ego muy arriba pero no te preocupes porque tú pagas lo mismo me dijo así recuerda que tú pagas lo mismo que ellos entonces tú tienes el mismo derecho que ellos yo como tiene razón ya cuando me dijo eso fue como me la pelan todos monorrea pero estuvo divertido la verdad estoy sacando se comieron ante uno y si no había despertado ayer literal viernes en la noche los dos con la muricina y yo mamándole gallo hoy vamos a tener una noche de pasión y hay votar hoy no es el rebajo no mamándole gallo terminamos de cenar nos fuimos para el segundo piso nos acostamos nos quedamos dormidos y en la mañana me dijo menos mal me hizo todo lo que yo que me iba a hacer y le dije ay que va a decir usted me dice que va a decir usted si me quedo dormido ya usted quedo dormida primero nos quedamos dormidos estamos viejitos ya la ganaron ya salió el match aunque ya me invito ya tenemos game amigos hola amor y buenas tardes yo lo bendiga espero que esté muy bien de salud hace mucho lo pasado por acá hola junior como estás ya estoy un poquito mejor querido no importa la gran y la fecha el calendario amor y yo me diga true true bueno señores final finalísima vamos contra el otro paco ah que lástima que no voy contra el limit yo llevo apenas 20 días hasta que compres creatina no sé qué es esta vuelta bueno pero si la he escuchado varias veces estamos comiendo es como oiga ya nos acabamos el mercado ya nos acabaron esperen si se equivocan en alguna runa pueden mencionarla en partida si están de acuerdo en partida se les darán los 10 años en el chat o en la esquina ah ok holi koto como estás soy muy vegano me cansé de ser malo en mi ahora me volví jungla me alegra me alegra pa con todo escalidos y todo bueno me cae bien usted se puede turnar porque ambos pagan lo mismo el que es él no paga más que tú exactamente son los piros que usan más de uno a la vez es molesto men fue molesto pero o sea lo que les dije yo primero no me voy a poner a pelear o sea no me voy a poner a pelear con alguien porque ajá por eso me puse yo a pensar y yo en un año yo voy a estar como él si o sea voy a estar físicamente como él si me pongo y si soy mejor pero yo tengo una cara más linda él no puede hacer máquinas de cara si no hay máquinas de cara para el pana además yo voy a estar linda ¿dónde está el troll de Billy? ¿dónde está el troll de Billy? hola angelito ¿cómo estás? eso es grupo de Holson solo una parte de mi corazón además soy mexicano y solo ya digo hola elías hola Javi chicos para los que vienen llegando tenemos tres minutos de delay chicos tenemos tres minutos minutos de delay por delay por norma del torneo estamos en la final es mejor de tres los quiero los quiero un corazoncito y se pone el mensaje así vamos a fijar esto y ya revisa el whatsapp me mandó una foto de la nueva mascota bueno ya no es nueva porque ya llevo dos meses pidiendo el resto el resto es como muy normal es cierto vamos a ver los vans los voy a poner en tiempo exactamente yo para mí deberíamos poner como Lee Sin Zayla's Echo para mí esos son los tres vans y que juegue Kiyana ya que juegue Kiyana hubo otro pick pero te juro que no quiero jugar ni contra Echo ni contra Zayla ni contra Lee Sin yo no quiero jugar contra Echo contra Zayla es una perra contra Zayla es una perra el Billy es una perra el Billy te voy a street yo no quiero jugar contra Echo tampoco de verdad a mí me parece un poquito más difícil de pronto dijo que no quiere jugar contra Lee Sin porque se puede salir más fácil de control sí, sí, sí estamos hablando de guaniar a Zayla a Echo y a Lee Sin o sea Lee Sin guaniar a piquearlo porque el jungla de ellos ahorita está afiliando que es Murillo y Murillo es bueno con Lee Sin pero con los otros normalitos igual obviamente es cierto que Lee Sin obviamente mejoren me dijo malo esto no es mejor de 3 ¿cierto? me dijo malo me dijo malo lo voy a escribir lo voy a escribir la semifinal es mejor de 3 no, no, la final la semifinal también es mejor de 1 entonces ya le ganamos pero la final todavía ah, no lo escuché, huevo lo escuché sí, pendeja, perdón en un año le voy a hacer le voy a hacer un show le voy a hacer un show porque me dijo malo ¿dónde está, huevo? yo voy a repito el baño orinar y Lee ahí te invité, crack hijo gracias hijo hijo como como te atreves a decir que soy malo con todo eros con Lee me duele el corazón, huevo es mexicano el Brian Jones que no me habían dicho que era colombiano no, colombiano es Fallen ah, ok Fallen soy fan quiero mucho en donde se va a ver con Cáceres se llama rogas senpai ese es rogas con z porque no suben en la plataforma en la plataforma ahora no lo puedo poner porque me anerzo no sabes pa ver que dicen el rico tan diseñoso ve fallen cuarto el autoestima papi hermano de empezar de personas más llegadas que tuvo menores todo lo que o sea, empecé hermano hay unas viejas que son así re chiquitas y cagón y uno le mira los brazos y son brazos de una chica normal o sea, son chiquitos y cogen y a la verga ¿en serio? ¿qué es mío? ¿vien con él? o sea, él no me conoce pues y obviamente como yo para él ser yo un random y un random te escuché pero pero él quería que uno hiciera milagro aparte que el avienteado yo recuerdo es bueno con está afiliando juega lissi y con el resto es bonito bote a tres después de todo lo que pasamos me quedó rico de la entrevista ¿quién se atrevió a tanto? el Lili suerte suerte es mi gallo fue traicionado no voy 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 ya dicen un show por interno estaba delicioso gracias ay que esta canción me está sonando muy bien amiga la alineación es de arriba para abajo está Fallen en top Fallen 4 es el stream en Twitch la tenemos a Murillo Murillo Sama él es streamer en Facebook en nuestro jungla en mid eso soy yo eso soy yo yo cito no estás farmeando no estás consiguiendo oro y el enemigo sí entonces hay que tener mucho cuidado con ello para aprender así a streams en Facebook ahorita está parado pero probablemente vuelva pues juego mid entonces es una línea donde te llegan de cualquier lado ustedes saben entonces hay que cuidarse mucho es como digamos que uno desarrolla un sexto sentido por así decirlo eres el número uno de la TAM y creo que a uno a muchos no les cae el 20 de lo que significa Brajallin en el mundo de League of Legends en Latinoamérica eso ha repercutido directamente en el desempeño quizás con la gente que esté relacionada para este torneo te ha tocado no sé si ahí por ahí el Rufo fue el que vio el Bradcat como tal ya te tocó jugar en contra de algún conocido streamer algún compañero de la comunidad todavía no te toca ya me tocó con Riota en específico de hecho nos escribimos antes de la partida que gustó vamos a darnosla con todo es una partida honorable y de hecho antes de esta semifinal fue una porción y me dijo oye brother vamos a jugar en contra y le dije lo mismo brother vamos a darnosla toda hay que hacer partidas excepcionales jugadas muy buenas y empezamos con una muy buena no peleas con nadie está como en otro mundo como en Nirvana no sé yo estoy lleno de odio lleno de rencor hacia los jugadores de Lolo él está como ahí feliz en la vida es lo que va a placer a todo el mundo yo no me puedo contener ser amables darte ese saludo acabando la partida son cosas que se están perdiendo que te agradezco darte la mano vamos a insultarlo de igual manera preguntarte ¿cuál es el truco para tu pelazo todo divino? todo lo que llamamos pelazo ay no 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 pues bueno el primer el primer secreto es tratarlo bonito darle tratamiento porque a veces miren 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 el perro de la casa pues hay que cuidarlo personalmente uso uno de esa porquería de animales mirenlo se llama Rizos Mexicanos ¿vale? es la como lo ven el paticortico está muy bonito mi mamita enferma ayer está mejorcito ya la sacaron del hospital hicieron una tomografía gracias a todos los que preguntaron es un mal hábito que a veces tenemos la gata no solo eres bueno en la grita sino que ahora me acabas de dar los secretos es una gata confirmado creemos que está embarazada número 2 y es una gata vieja nos dijo una vecina la vecina de esta casa de acá es una muchacha nos dijo que esa gatica llevaba muchos años por ahí dando el médico junto y así que llegue la cronorruptura del este aquí la gata invadiéndome más fotos del Loki es que está muy brutal es que está muy brutal miren deja pasar esta partida que te vas a dar está muy bonito ese marido que ya vayan a con todo en la gata del invocador que se vayan a agarrar a golpes como se merece quiero tener un perro como yo vamos a estar disfrutando de ese mejor quiero un perrito pero es que pues denos el show que merecemos a toda la gente aquí en el chat porque se viene la partida es complicado y lo que más estamos esperando la gente desde que iniciamos stream desde que alguien dijo va a estar Brajajin en la final por donde se ve la transmisión de la final chicos el canal se llama Rogas Senpai Rogas Senpai así como suena es una seta en Rogas Senpai porque no solamente pues si es un juego y a veces la gente dice pues es un juego y nada más pero la gente que se enoja en el juego la gente que está feliz también en el juego es la gente que crea el mundo entonces pues vamos a ver las series que le corresponde y claro que si las plays excepcionales no van a faltar en esta final si nos vamos a dar en la cara nos vamos a dar en la cara me van a dar en el y sin me van a dar en el y sin porque el pibio lo pidió para no quitarte más tiempo más oportunidades tu pronóstico para el marcador ¿cómo creen que queda la final? vamos contra el equipo de Cotopaco creen que quedamos 2-0 2-1 o perdemos unos 2-0-2 no puede pasar no pues muchísimas gracias hermano madrecita muchísimas gracias a las 30 millones de Brajajin la jugadores jugadores considerados acá en la TAM número 1 en la TAM de 2021 me contaron por ahí que ya vas por ahí a la idea así que muchísima suerte igual manera con eso brother y disfruten la partida ahora sí gente estamos ya entrando a la última fase de este programa Rubs estás ready van a hacer van a hacer la otra entrevista y ya vamos a la partida creo que llegó a esta gran final latinoamericana norte y muchas gracias de igual manera a todas las personas que les están pasando recordándoles hay un kit de aspectos en juego acá si ganamos nos dan si ganamos nos dan nos dan el también orbes nos dan el que de igual manera a todas las personas que nos acompañan vamos a estar rifando las skills de guardianes estelares aquí en el chat entonces no se despeguen no se pierdan toda la acción esperen ¿cuál es el skin zone? si ganamos nos dan listo bueno pues les agradezco por la entrevista y mucha suerte en la segunda entrevista con muy buena energía creo que nos dan todas estas dale brother muchísimas gracias un gustazo mi hermano igualmente hasta luego adiós esperen miren esperen miren go to match a ver no está aquí brother media stats brackets anuncios overvio prices primer lugar kick de aspectos akali morgana quillrel sindra talilla para que integra a khali morgana no nos dan el de eco akali morgana quillrel talilla los jpp pollos si somos estos 5 no lo nuevos ¿cómo estás brother? bienvenidos a bienvenido al streamer del día de hoy ¿cómo estás? el de eco guardián estelar era el único que podía utilizar quienes conforman a tu equipazo mi equipo está está conformado por yo obviamente cindra guardián estelar ¿dónde está? pichu o pollo cachondo como la conozcan en lol y billy billy jimmy que es otro streamer ¿dónde estará cindra guardián estelar? que es un amigo mío que es challenger en NA o sea bienvenido con todo sin miedo al éxito y por ese gran premio del primer lugar sí, claro cindra guardián estelar bien, ¿no? bueno, tenemos la de cindra tengo un secreto ahorita llega mi pick secreto ¡ay, cuidado! ya nos estás sacando los secretos, ¿eh? ya le ando ya le ando bueno, voy a ir a hablar con los panitos a ver si están tan muteando ¿están hablando? ¿no? ajá holi hola ¿qué vamos a banear? eh lulu diana tengo tengo comunicaciones inéditas pidieron que banearan que banearan que banearan que banearan licinque porque es lo único que juego decente y me dijeron malo y udir porque eso lo corres hacia ellos eh, sí y no, que banearan sile y eco hola ese ya venía era las reglas del torneo sí por eso te dije que jugara en el OTP en la pasada porque no te lo iban a dar jugar en esta ¿sí? para Shoma sí, eh bueno de nada está muy demorado esto con quiero jugar sí, están entrevistando al Rico ahí está el stream de ellos que no tiene delay de hecho pero igual ellos tienen que esperar ellos tienen que esperar los los tres minutos ¿no? del espectador sí lo mismo si es eso sí sí si está safe son solo así bueno bueno si está muy bien es otro juego parece otro juego completamente diferente otro mundo literal ese pana no es OTP Atrox creo que no en OTP Riku sí no 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 por alguna razón por alguna razón siento que me lo encontré en solo queue tiene nueve partidos con Atrox esta sí o sea me lo encontré me lo encontré de 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 Funi y mintió con Atrox Pero varios con varios. Ah, sí, es un OTP. Parlin, ¿qué le vas a sacar? Un final de tres, pero un final de tres así serio. Un final de tres así que sea una pelea. Ni una estompeada de cualquier equipo. Una pelea que uno a uno y lo se gane a la masacre. Yo tan lindo que lo trato, ni siquiera lo pongo Arliss. Ful serios a la tercera partida donde se van a agarrar aguamazos entre todos. Y echar la carne al asador como tuvimos ahí en LAS. ¿Cómo van? No puede haber gente sin ti, es natural. ¿Cómo sientes al equipo? ¿El equipo eso? Alguien es un amigo mío. Yo estoy lleno de odio, yo solo quiero flamer a todo el mundo. Siento unos malos. Es un estado natural, man. Todos los años del orden es mucho honesto. A ver, es como una espiral, fruder. Yo andaba ahí en la espiral dando vuestros. ¿Cómo saliste? Me iban a banear. Escuchando explicaciones sobre las emociones. Y meditando. No, no, no puedo. Yo no flamengo, pero si yo lo he conseguido. Por eso me volví me y jungla, porque ya no puedo. O sea, siempre me enojaba ahora con los junglas. Entonces ahora me volví me y jungla y ya. Me jode. Si te enojas contigo ya. Si. ¿Por qué Gotopako me suena tanto? Es lo que me llega a la cabeza. Ya pasaron en la final, ya estamos en la final. Estamos esperando que terminen de entrevistar al otro pana y ya nos damos en la cara. No, no, no. Es un B-O-3. Deberíamos organizarnos, ¿no? A ver. A ver. Pues es que sí. No, no, no. Es el del final. Y obviamente uno siempre apoyaba a Latam, pero bueno, tú sabes que Latam... Cantante nos traiciona. Es que ya hay otros retadores. Llegan, llegan. 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 Entonces de ahí pues la típica fama de... Vamos contra jungla Challenger NA. Me ganaba pierna, papa. Llegan a los boards. Oye, Gotopako juega... Juega con P, ¿no? Competitivo. Y no sabe con Relic. Es de esto, es de streamers. ¿Ha jugado con Relic? Creo. Me suena de un video donde Relic le está flotando por crear TP. El jugó en Infinity. El jugó en Infinity. El jugó en el Mundial, creo. El jugó que el... Sí. El jugó en... El play-in del Mundial. Oh, nice. Yo, Jereno. Jereno. El de E-Lite es... Jereno en edad. Se supone, creo que es Lio. Pero no importa. Un mate-meat Challenger NA siempre le va a ganar un mate-meat Challenger NA, güey. Así es como funciona. Los mate-meats somos mejores. Solo que odiamos nuestra línea. Porque todo el mundo nos gankea. Y nadie viene a arreglarlo en la web. Sí, sí, sí. Que estés ahí. Nadie viene a arreglarlo en la web. ¿Cómo se siente que uno venga medio y te ayude con la web? Así cuando viene a mí... No, man. Es como... Es como... Llega a Jesucristo y baja. Llega a Jesucristo, man. Bajo. Te apareció la Virgen y lloró, güey. Sí, así tan claro. Sí, brother. Sí, literal. Ojo. ¿Ya están listos? Esperen, déjenme de que le hablo así. Ah, ya se... Ya se puso... R gek a trata. Rrrrrrrrr. Sube kate. Ah... ...que tengo algo personal contra el soporte enemigo. Guiño... Guiño, guiño. Esto es personal. en septiembre de solicitud, porfa ¿a quién? ¿quién? al tipo se gana, amigos solo variar a Lulu ¿Pichu no es la que juega a Popi? solamente, pero no, esa es otra Pichu esa es otra Pichu ¿no es el mismo? ¿se juega a Popi? no, 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 no ¿sí? ¿Pichu? no, otra, otra sí, es otra, yo conozco a Pichu es que hay un ¿yo saben de quién es? sí, hay una Pichu sí, 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 una Pichu de Popi sí, sí, sí me ha pegado una cintia mi cerebro porque cuando también piqué a Lulu Top o esa es esta Pichu porque yo he visto a Pichu jugando Lulu Top esta es su cuenta main, la única que tiene pollo cachorro hey, ¿saben qué? si no van a en set, denme a set qué mal agarreo set, eh, perdón Lulu saco el, saco el, 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 el OTP ¿Falen, Falen sí sabe el power del set? sí piqué a ese mundo, piqué a ese mundo y te vuelvo a cambiar dime Lina Lulú, Diana ¿Lulú y qué? ¿Dillana? Diana Diana, ah sí, Diana Diana está bro, Diana y la jugó ahorita y Carriador Uy, se pegó me la última no, me manieron el OTP me manieron el OTP ya no quiero jugar y bueno, vamos de terceras Darius, Iredia es que, vamos pein a Darius y qué hueva según recordaba la Zalocchio el panita que se tilteaba y lo vaneo entonces sí bueno, es Darius y el pequeño y de esa camp alfa y la campeo es campeo empezamos empezamos con Ampersand y se van poniendo sus rolitas ¿qué les parece? sí, está bien sí, sí pues es el mejor ADC o está más fuerte de serie no sí, está nerviadísimo ¿se la nerviaron? sí sí, también está Lucian aquí era la 2 igual igual por cómo va a ir el juego lo más probable es que sea una línea de farmear porque en las finales todo el mundo juega pero retro robo pusi entonces ah, se me vio la telilla de estebro a ver si dame, dame el Zed dame el Zed dame ese Zed bien, bien, bien poporro yo confío en el Zed me gusta sí, yo también sí no hay ninguna forma de que ganen si me ganen los TP Open y en la jungla sí funciona en mí es una mierda sí limpiarse rapidísimo bro limpiarla rápido esa pasiva en la jungla es una estupidez y lo peor es que no lo han nerfeado no sé por qué no, por favor y lo peor es que no se juega tanto antes del 3.15 que nada tenemos soporte, ¿no? acá picamos soporte yo diría que podemos piquear acá o la Renata o un Nautilus sí, Rango, Rango piqué en Rango un Nautilus Karma Karma con eso no perdemos dinero nunca somos la Azul, ¿cierto? sí entonces van a comentar a a Fallen probablemente a Fallen sí vamos, el Malphite aquí o qué? el Fallen y se siente Fallen solo dice si estás y ocas y dice ya no más eso es todo en la interacción de Fallen hola Juancito ¿cómo estás? ¿qué pasó? no, man ¿cómo no van en esas cosas? perdimos Tocó jugar Mordi y llevármela ¿qué ganeamos? ¿Wukong? ¿Wukong? Diego ¿pero esa Andalilla va a medio? sí pues ¿quién sabe? es que la pueden flexear eso es el problema pues es que en Hookla me la hago returbopija y en Meal también vamos a conterear yo no creo que la manden a no sé es más que hable que la manden a ¿cuándo? ¿cuándo? si les falta iniciación ¿Wukong? mandamos a Zion aquí ya no en lote perricos segundo pique ahora sí ah sí podemos sacar tenemos a Irelia a Gragas ¿eh? sí igual o sea aquí el On tiene demasiado válido porque ellos no tienen inmovilidad entonces ¿el cuál? el Orn Orn o Alphi tienen demasiado valioso entonces vanemos a aquí a es que el rico no juega a Orn juega a Zion bueno entonces van el Zion si piquean Zion piqueamos Orn y ganamos sí ok si nos piquean Orn ¿qué sacamos? entonces ¿qué ganamos? Zion ¿puedo ganar Kale? sí ¿contra puedo ganarle Gwen? Gwen está muy fuerte ahorita la cosa es que necesitamos iniciación ¿alguno de ustedes dos tiene que piquear iniciación? sí el top o piqueo iniciación acá probablemente se hace el G no hombre ya metí con esa Jumi no quiero jugar viejo ahí está acá piqueamos iniciación ¿no? piqueamos o piqueamos mid no creo que top de una vez ¿no? Orn o Malphite sí ahí toca jugar Orn se piquean los dos aquí Orn y vas tú teniendo medio la salida ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Malphite ¿quieres Malphite? dale Malphite Malphite igual no puede sacar Zaygas ni de coña no ya lo manera ah está bonito también sí le gusta Victor le gusta Victor el mid algo que tenga movilidad o Ari sí algo que tenga movilidad porque vamos para adelante Ari o ir Ari porque ocupamos AP sí Ari va si es que si sacas Victor te van a campear muy duro van a ser pijas va sí porque con ella solo pelea la pressure y peleamos el y a nivel 6 si le metemos durísimo a alguien sí 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 ahí voy Ignite para el 2v2 sí dale dale igual si la matamos dos veces ya no sirve para nadie champion va sí hasta la Javid 100% Aatrox alguien con ese dicho no hace nada contra mal es horrible eh donde me sirve de hecho al 6 al 6 lo choteo si pensas si llevo si llevo primer golpe a carrear o llevo conquer así como 6 voy a llevar primer golpe para carrear el jueguito me cambias palio por favor voy 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 un lorito yo creo que voy con cometa y hostigamos el aborto igual yo me voy a partir voy full early yo creo que la odden la podemos hostigar bastante jugar alrededor le hacemos la 21 43 43 33 al top es como otra vez es bueno eh o la de que le quemamos el flash al mid así bien bien terrorista esto no pero es que no tenemos los tilos bueno querido vamos a ganar yo iré vamos a ganar tienen doble cleanse libros de hechizos y doble cleanse no trae ni ignite do bueno tampoco nos curamos solamente para el charm de ar y what si la doble karma si acaso bueno queridos yo iré ¿no? si ¿quieres hacer la lengua? nada más güey vale ¿por dónde top? si 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 línea o arriba yo creo que por acá es mejor río me parece que es más más asesina pueden ser los cleanse si yo tiro el guard yo tiro el guard ay ay vuelvo a embreo primero espérame espérame yo pongo la guard ay están muy gordos ustedes ya nos dio tiro voy a tirar hasta que está peligroso voy a guardar la casa por cierto reentramos igual yo inicio arriba voy a iniciar solo otra vez no 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 dale dale solo lo más probable es que vivo también inicie arriba sería raro que inicie abajo no 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 yo limpio mucho más rápido que él lo mayor otro hay que ir aquí tenemos un voo me a es Parece que empezó a bajar. ¿Qué? ¿Ya sienten la ranita? ¿Terminó la ranita? ¿Qué? Ok. Si le da charm, le flasheo a ese bicho. Le voy a meter un link. Aunque tiene el clan, Sakura. Por acá, no. Hay que subir una aguerra, según eso. Pero se puede. No, puedo sacar el nivel 4 rápido que le saco mucho. Va, 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 sí. Estoy haciendo el red. Estoy nivel 4 ya con esto. Voy a ver que el tipo está patiando de arriba siempre. Voy al craft. Voy al craft y le doy la vuelta para acá. Está en el craft de arriba. Yo voy más rápido que él ahora. Voy a correr hacia ti. Voy a correr hacia él. Creo que toca pelear la prio. No estoy seguro si pueda meter esto ahí. Pero lo voy a intentar. Tengo el desmayado. Ahí la metí. Queda. No es que vaya mi rana ahí. Voy a ir directamente hacia el medio otra vez. Ok. Voy a checar ahí la ranita si acaso. Ya está en flash también, Diego. Dale. Si. Si se quedó. Si se quedó en... Ella también flashó. Si se lo robó. Voy a... Voy a ir a... Yo voy a ir a... El va para el grampo. Tiene que estar allá. Si se lo veis un poquito fea. Vamos a robar pájaros. A los casters. Vamos a robar esto. Se han cao. Quedo por el... Vale, está pushando a full, eh. Va a banquear en 10 segundos. Puede bajar. Tiene play. En mi no tiene manado, pero... A ver, el board de Kira que está buscando resetear. Si, ya estoy. Tengo tiempo de morir. Puedo parar de banqueo. Si, que ya volverá a caer de banqueo. Puedo parar de banqueo. Vale, puedo ganar nada más. Ok. Quiero pelear a él. Dale. Que la atrox no hagas más. ¿Tú primero? Es low. ¿Esto sí? A ver, corre. No estoy muerto sin nada, ¿no? Ah, está bien. Igual la... Aunque... Yo creo que ya no tiene manado. Uh-huh. Saco 6 y la mato. ¿Puedes bajar? Yo no tiro banado. No, voy a pelear. No, voy a pelear. No. Olin está reseteando, creo. Va para... Va para... Va para pájaros, pero no los va a encontrar. Así que solo tiene rocas para hacer. Vale, creo. Creo que con esto soy 6. Si lo mantienes ahí, puedo matarla. No lo tengo. Sigue bien o mid? Dame dos minios, dame dos minios de XP. Uh... No la dej baquear. Que va a baquear, eh. No la dej baquear. Uuuh... Eres you, mid. ¿Cómo está? Sí, sí, sí. Yo creo que meto a esa wave o la que? No tengo que ir porque tengo un gran D. No, no tengo que ir. ¿TP? Ah, si, perfecto. Diego está por acá. Voy a intentar tomar el Krami y salgo. Tengo R. No está Yumi, puede que sea con Diego. Está Ataliyah. ¿Va Ataliyah? Estoy bien. Voy a reagankear a Ataliyah. Están haciendo el trigger, pero no estoy seguro si llegamos a él. No lo puedo ir, pero... Cortemos la talilla en rotación y ya. Cuando puedas borracharla... No, 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 no. Ojo bot, que todavía tiene R. Le deben estar dando el blue, le deben estar dando el blue. Ok, ya llegó Ljubi. Sí, ya va para allá. Espera, espera, se muestre la... Dale. ¿Puedes un hit? Sí, voy por allá, voy por allá. Tengo R ahí. El no tiene R ahí. Ok, dame un second, que lo... Digo, podré bajar. ¿Qué es eso? Igual llevo a tener R para allá, vale. Dale, dale, dale. Si lo ultias ya lo matas. ¿Lo ultias? Si lo ultias ya lo matas. Buena. Bien, nice. Buena Bobby. Buena Jiri. Buena, buena, buena. Bien. Ya tengo corta curas. Vale, no tiene cleanse la R. Y si no tiene... No tienen esas corta curas, eh. Ahí, ahí. No tienen el soporte y no... Eh... Fallen... Ah, bueno. No, no, no. 5 salimos. No, Atrox está muerta. 6. Te cierra... Te cierra el Atrox. No sé si te llega... No, con estas armas no ganamos. Sí, después de que gasto la... Oh, la madre. Se me dio. Eso será el de para ellos. ¿Puedo intentar sacar esto rápido? Con esto sí tengo un chateo al Atal y yo. Va. Ya esto cleans. Sí, me guardaron acá. Pusho botas. Ya no tengo un río. Igual lo voy a poner guardar. ¿Quieren meter acá? Solo lo voy a... No, ya tengo. Eh, gasto, gasto... Gasto al S. Si le pegas, toma ropa. Creo que no lo ganan. Creo que es por algo, mano. Creo que es por algo, mano. Creo que es por algo. Pero si da con mi... Hace mucho daño, mano. Hemos acabado que Talia puede bajar. Puede bajar. Vamos a chatear ahí. Se curó mucho. Sí, sabes. Voy a sacarle los dos campos de wall y... Puedo bankear wall. Si se muestra Talia, podemos pregarlo. Sí. Pero igual estoy esperando eso. Voy a sacar... Voy a sacar el red. De hecho... De hecho creo que va a sacar el... 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 El este... Será que podemos divear. What? Sí, 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 sí. No tiene todo, pero no tiene manada la lluvia. Tienen para una ultis, acaso. Vale, vamos a buscar a mi otra. Esa torre es. No. Vamos a buscar a mi otra. Ya tiene stopwatch. No entiendo, ¿qué? Vale. Voy. Vale. 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 Tengo R. Estoy tankeando. ¿Estas al es? Me he asafredito. Ay, me morí bien. Uh, el ajo. No tiene flash está ahí. Tengo las botas ya. No sé si le ganan, ¿no? 1 a Q en 1 segundo Uy, cago ¿Quién tiene Clams? Ahí va Uyyy, 2 de nivel Que lucky, cara Estoy corriendo hacia abajo Estoy corriendo a toda velocidad Pero no creo que llegue Man, good luck Ya no tiene nada Ahora si deberían ser free Dale Esa perra no tiene nada Tengo la yo Completa Yo creo que sí No tiene nada Voy a sacar aquí Este campo Y voy a intentar sacar al medio Viego tiene que estar en mid Creo Me lo voy a encontrar aquí Me lo voy a encontrar aquí Puedo rotar aquí Ahí está medio todo Te voy yendo Dale, ganamos esto, eh Tancho en que hicimos Puede que está la botlane cerca Ahí está, Yumi Ahí está, Yumi Uh, el portal te salió Me faltaba un segundo para la R Sí Tira de arriba Tira de arriba Tampoco Tampoco Uhhh Close Casi sigue Me extraen este Voy a dejarlo Se gastó heal a Yumi Realmente Hace un segundito y se moría Si Lo tenías Bueno Tienes que tener cuidado Porque van a correr directamente hacia Boda Y Si ¿Quién puede ir a Torrio Matar al Al Pues ese No tiene ulti Ok, voy a toda velocidad Claro Si se va a quedar lo matamos, eh Puedo con ese ulti ¿Puedes consumirlo? ¿Puedes consumirlo? ¿Puedes consumirlo? ¿Puedes consumirlo? Se fue, wey Esa no Yo voy a tener los blancas otra vez La blanca es un rojo Ya tengo un mitico en esta, wey Ok, yo estoy en la jungla del Vega ¿Voy subiendo? Estoy robando pájaros AXA Llego está arriba Con el crabcito y Con la esta soy nueve El crab Talia mid O sea, mía Ok, voy a intentar un gank al otro Voy a bajar Talia No tiene mana, dale mana Talia puede bajar Talia puede bajar Talia está bajando Talia está bajando Yo estoy muerto, voy a pelear ¿Y tú tienes ulti en cuanto? AXA Nice, está bien Ya lo tengo, ya lo tengo Voy, voy, voy Talia no tiene ulti Vamos a usar esta, pero ya lo voy a revisar Si, si, ya Ahí está, está subiendo otro y yo ya Tiro la... Tiro la esta, pero igual lo va a buscar Está subiendo vivo ¿Ves? Lo va subiendo vivo Lo va subiendo vivo ¿Ves? No, aquí no hay nada ya Estoy moviendo vivo Puede llegar con Yumi y Talia Pero igual voy para allá Talia no tiene ulti Está ahí, si está ahí Mira, mira, voy, 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 voy Voy subiendo eh, si se puede Haz tiempo ¿Vas a hacer? Ya flasheó No tiene flash ni ulti Tienen que matar con siglos rápidos Ahí está Ah, bueno Avaquear por el herald Alguien que vaquee y vaya para off Voy Yo voy Aunque hacen full clear de esto otra vez De hecho puedo ir yo otra vez a off Dale, voy mid Hazlo corriendo Hazlo corriendo Hazlo corriendo Dale 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 No la No la No le puedo pelear, no tengo erro Está con Llovia Sí Te voy a buscar ¿Vine? Son bases Pico que chequeo esto Ok, voy a sacar todas las junglas de top para alcanzar el big one Oja que está peligroso todo esto Ya, ya lo limpio Creo que voy a ir otra vez a top, creo que lo manchoteamos ahora. ¿Tiene flas en la niña abajo si? Si. Diego no tiene. Puedo buscar a Taliyah solo con la R, a ver si... Ok, si la hacemos. Ahí está Diego también en medio. Vamos a parir por el heraldo. Podemos moverme si quieren. Si te mueves, si la podemos hacer. Si, estoy yendo. Yo tengo R en 15. Voy a parar a Taliyah aquí. Acá está Bardic. Creo que lo podemos hacer. Voy a buscar a Taliyah. Vale, en 8 tengo R. Hasta ahora se va a mover. Ojo, está peligrosa. Ahí está la Yumi, está subiendo. Se anima, se puede venir la voz. Si, está subiendo la voz. Voy a sacar toda la jungla. Ahí está Yumi. Saca la torre, saca la torre. Saca la torre nomás. Ellos están rotando por el heraldo y nos están regalando la torre. Ya, yo ya la ayudo. Yo la ayudo. Si, está mal aquí con la wave. No, Tariyah sigo aquí. Pueden ser por acá. Solo metan la wave. Ya está Emil. Si, no. Si, no. Pues... Igual que si la mato. Buena, buena. Esos torre de bot y... Ya. No pueden hacer el... El este. Ya. ¿La saco o no la saco? Si, si. Si la sacas, si la sacas, si la sacas. Si la sacas. Vamos a pelear ese heraldo con el ultimo alfet. El ultimo alfet si de pronto hay que le pegue el segundo se tea. Creo que... Voy a comprar esto rápido. Eh... Natalie, ¿ya tiene flash? Está dando el shooter. Si, si lo tiene. Si, si. A Phelos también. Si, si. A Phelos también tiene... A cualquiera de los dos que lee la R se muere. El que no tiene flash es viego. Me falta. Me falta. Metamos la de medio entre todos acá. Yo tengo el DP. Guay, voy a sacar mi 11 aquí. Ahí está viego. Voy contigo por la jungla. Diego... Vamos, creo la Phelios de acá. Todavía no tiene flash. ¿Era Diego? Mira a Diego. Mira a Diego. Mira a Diego. Atrás de Diego, atrás de Diego. Morí, voy a ver. Ok. No tiene flash en la Phelios. No tiene flash, no tiene flash, no tiene flash. No tiene flash, no tiene flash. No tiene flash. Nice. Es el dragón. Ultimo alfet en 30. Ahí atrás no sé dónde está. En ese low, similar. Ah, voy a sacar. No me gustaba. Tienen que jugarla lenta porque el otro iba a toda mierda. No me gustaba. ¿Un flash? Corre. Ey, esa Phelios no tiene nada ahora. Vamos, Phelios. Ay, vale, no me gustó mucho más. Esto pues... Eh, flasho. Buena. Estoy corriendo hacia allá, Ben. Estoy corriendo hacia allá. Estoy corriendo hacia allá. Si acaso yo me lo robo con mi flash. Voy a pushar ¿Tienes R? ¿Buena? Creo que se muere ella No Ah, bueno, tengo que ir pronto Están en raid Yo no lo hago, yo no lo hago, yo no lo hago Uy, el otro se quedó ahí sin vida No, no hay TP igual No, weón El viejo me stunió, man Están, ven, estoy literalmente Dos veces, dos veces que me quemo Un segundo de la R, loco, que asco Yo tumbo, yo tumbo arriba Vamos arriba en Torres Estoy cerca de esto No creo que corran ahí Hacerlo Bueno, igual Acá pueden hacer un ping en el Aphelios y Rota Yo tengo que ir Taliyah, Taliyah tampoco tiene el Flash Hay que pelear con Malfall Sí, sí, sí Eh, no lo pueden iniciar, no No, hay que agrupar en medio y sacar esa torre Sí Voy a sacar, voy a sacar toda la jongle Alguien sacó Flash ahí Taliyah, Taliyah y Aphelios Aphelios, Taliyah y Aatrox Y también El único que no flashe es Viejo, Viejo si tiene Flash Juan se está haciendo un Cleaver Yo creo que lo matamos ¿Puede salir? Espera Eh, voy a medio Eh, aquí lo hacemos Sería bueno que te tire una rotación ya, Aphelios Acá la hacemos Puchaba, cayó Dale, dale, dale Llegas aquí Me estoy dando con el Atrox Voy bajando Si quieres pelearle que voy a llevar Sí, sí Pueden defender Tenemos TP, ¿no? Acá puede saltar el líder No podemos defender Ok, ya me la verdad Vamos a ver Ya, ya lo haces Pusea medio, pusea medio No lo hacen tan rápido No lo hacen tan rápido Yo lo metan en esa Yo voy a pushar a ese No lo dejen pasar por ahí No lo dejen pasar por ahí Sí Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bueno, yo me voy a meter aquí Pelia no tiene R Va a llegar tarde Yo puedo buscar a Pelias ahí, eh Dale, dale, dale Pelias, no apales Pelias, pelias Jume, 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 Jume aquí Jume aquí, Jume aquí En Jume, al Lens ¿Qué pasa? Yo, Jume Si la agarra, si la agarra Eh, te encuentro en el otro lado ya Ahí, Barón, Barón Llegando, Barón, Barón No estoy seguro si lo podemos hacer Yo para allá, para allá Si el malvip viene Tenemos Matagraken No te fraken No te fraken No te fraken Necesito que alguien lo tanquee igual Que esa mierda va muy duro No te están en la tanqueando Tiene Talilla Va a moler Va a quedarnos a la vuelta Atrás Atrox 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 Vale Ahí, Churiken Ahí, Churiken ¿Esto es lo que tengo? ¿Lento? Es igual al lento Ya, muere Va Bien, Raqueamos Raqueamos Para Dragon Uh, bien, bien, bien Weplay El... El... La Fallius ya tiene flash en la siguiente Fall, eh Va Diego tampoco flasheó ahí Va a tener flash también Y Talia también tendrá flash Se apuró acá Si se está metiendo acá Va a robar la runa Pero... Se lo robó acá ¡Ay! No se lo robé, wey ¿Estoy vaquiendo? Yo lo llevo muchísimos hitos al final Si consigo mi filo del infinito Ya no Ya ya, salimos Yo estoy fuera, yo estoy fuera. Yo tengo TP. ¿Qué les parece si vuelvo a Bode y matamos otra vez al pan a este? Aquí sí podemos. No, pero sí podemos aguantar yo creo. Es que piquearlo es muy fácil. Hasta que no tenga nada de esto. Baja viejo, baja viejo. Van a intentar ganar la posición. Solo metan la de medio y ya. Ten cuidado, ten cuidado. Aquí está difícil. Si quieres pelear, yo lo manchateo. Es que no sé si es el viejo. No hay visiones. Voy a pushar la de medio y me muevo. Ojalá no me ultiétale yo. ¿Para mí Diego? Ven y perele la web. Casi. Perenlo, cuidado, cuidado. ¿Qué muerto se muerto? Ok. Creo que sí sales. Lo ultián mal. Lo esperamos, estaremos. Si lo ultiás desde ahí lo mató. Si lo ultiás desde ahí lo mató. Van a ir a Baron, bro. Tenemos la posición aquí abajo, bro. Ellos tienen la posición en esta parte de estar justo. Tienen el mismo. Mira, si piquemos atrás duro o...? Yo tengo que dar una ping, pero... Pueden ir a Baron ahí, eh. Solo me vieron a mí. Mira. Voy, voy, voy. No, va a saltar, va a saltar. ¿Ya? Tienen todos, vienen todos, eh. Igual si lo matamos, podemos intentar... No han ido a Nashor, no han ido a Nashor. El dragón, eh. El dragón. ¿Ojo? ¡Ultea, ultea, ultea! No tengo... ¡Ush! No tengo como saltar ahí. Démosle tiempo a este para que llegue. Juega la lenta, juega la lenta. 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 ¿Lo matas como ese a ti? Tiene un super low. ¿Puedo salir acá? ¿Flashé los alias? Bien nivel, ya tenemos. Ah, que salve, güey. Close. No tengo problemas. Estoy muy fuerte a su hora. ¿Qué molesta es Yumi, güey? Sí. Este champion es muy fuerte. Sí, es demasiado fuerte. O sea, no la podemos castigar de ninguna forma. Hay que... Hay que guardar defensivo después de esa hora. ¿Vanerías gracias? No creo que lo alcancen a hacer. Tenemos el TP del mal fue. Vale. Sí. Solo hay que ganarles tiempo ya. El Aphelda no tiene mata-grac-ent, así que... No va a saltar rápido. Aphelda tiene flash. Aphelda tiene flash. Yo tengo flash. ¿Le tepeo? Sí, tepea de uno. Vayan y fastíenlos. Vayan y fastíenlos. Estoy yendo y yo llego muy rápido. Que te vayamos. Vamos. Que solo muera uno, ¿ok? Que solo muera uno. Voy yendo, voy yendo, voy yendo. Voy yendo. Voy yendo también. Voy yendo. Está en 4.000. Sí. Voy llegando, voy llegando. No, no podemos. Vamos a pelear, vamos a pelear. Vamos a pelear. Vamos a castigar. Diego, 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 Diego. No, mate, mate la peli, mate la peli. No, no. nhưng. ¡Ataque atrás, atreque, atreque! Acaa, ayuda. Ahí se transformó en el loco. Hablando mucho esa mierda, wey. Sí, sí, yo tengo cuidado de Yu-Me. Ah, que molesto el Yu-Me, wey. Un tipo atible, wey. Me lloré toda la vida 3 veces de esa mierda, loco. Literal tenía ángulo. Estaba hitiendo a los cinco con la W. Y a mí una sí, no se murieron. Necesitamos esperar el item de la... Yo voy a hacer un médico. Con esto si eras yo penta. Si. Podemos esperar. Porque tenemos... Podemos hacer fix con Malph. Esa es la función es mucho contra pelea explosiva, entonces... Yo... Yo inside... Lo tengo con Malph. Si inside matamos a ese pana es muy fácil. El problema es que tenemos que matar a Diego como sea. Si no matamos a Diego... Es... Odio esta mierda. Eh, la Taliyah no tiene flash ahora. En la Feliz tampoco. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. Tiene delante este pana. Ya no lo mato yo, güero. Estoy atrás de ellos, eh. No, para abajo, Diego. Quiero piquear a ese Feliz. Vamos a hacer un pick rápido. Si, o sea, acá podemos pelearle 5 de sus puestos y rota rápido, joder. Pucheo, pucheo. Ellos van a meter esta y van a cometer por esa torre. No le dar tiempo detrás de tepear. Yo creo que esa es la play. Tarre de FR y hacemos de una, de un solo. In and out. Voy bien. Me voy a darle a Taliyah. Vamos a ir. ¿Van por ti? Se me están siguiendo. Yo tengo yo. Quiero... Si. Aferios está solo, eh. Mira, Aferios está solo. Aferios. No tiene flash, tiene flash. No hay nada. No hay nada. Para atrás, para atrás. Y le reiniciamos. Pero si solo metan la hueca ya. Voy yo aquí a la calle. No hay nada. Corre más que yo con la yob, que asco. Es que tiene Shurelia y la E. A ver si la perra yo le he hecho mucho a la silla de mi mierda Salgo en 20 y la podemos iniciar si siguen puchando El tía me salía Va a 3 Se ha matado, se ha matado Bueno, salí ya salí Tengo 3 millones de... Voy a baquear Está difícil, eh Vamos a tener R de Muri Si, ya lo tengo La mía en el 15 No tiene flash también No quiero Vamos a sacar un side Tenemos TP cuando salga o no? Quiero buscarla antes de que tenga el flash Acá están, están como cobres, están viendo Si, si, bastante de hecho Voy a tratar de mantenerlos interesados Pero creo que sí Ya van a salir Si, van a salir Hay que pelear el elder Y ya me lo puedo robarte Sigue sin flan la talilla, creo que la felios ya lo tiene Fija, felios ya tiene flash Estaba quemando a felios ¿Para qué? Metamos esta Metamos esta Si, metamos la de mid Y vamos a intentar matar al Al coso de ese bot Antes de que salga el El No tiene flash el Antes de que salga el elder ¿Vale? 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 Toca el pick ya me parece Dale que sí Hay que no soltar esta posición Si, hay que... Ajá, exacto Ah, bueno, van a quitar esto Voy por allá A ver Aquí, aquí ¿Vale? No le puedo Le puedo instar Acá a la talilla Hay que matarlo a él Hay que matarlo a él Hay que matarlo a él Dale, dale, dale ¿Tienes la Lilla? ¿Qué fuera? ¡Ah, no se puede dar! Uy, se la... Están al viejo y la talilla Si, tenia stopwatch Ah, pero se curan con un brago Hay que ir atrás, esta se cae. No, la Jummy los mantiene mucho tiempo vivos. Mucho, mucho, mucho tiempo vivos. Hasta que Zayt no tenga el RDR no puedo atar al Vigo. Tan uno alcanza el damage. Ahí pegué todo el combo duro, no le hago nada. Siguiente item. Si. Ellos me van a correr ahí a Ender, yo puedo correr por body robarlo. Pero necesitamos que no lo rushen. Ellos van a intentar recuperar. Si, si, si. Ahí lo vamos a ver entrar. Ya, ya se fueron. Ya, estoy corriendo ya ya con Jummos. Oh my god. ¿No te pego? Si, tienes que te arreglar ya. Estoy lleno, estoy lleno. Tal vez ya no me van a dejar pasar. Ok, te vieron, te vieron. ¿Tienes a Taliyan? ¿Tienes a Taliyan? ¿Tienes a Taliyan? ¿Tienes a Taliyan? Si me tiraron. Acá, acá, acá. Si le damos, si le damos. Si le damos, si le damos, si le damos. Si le damos, si le damos. Está roteado. Ulti. Bueno ahí se murió. Cuidado, lento, 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 lento. ¿Están saliendo? No hace mucho daño. Sí, estoy aguantando. Lo máximo que puedo. Sí, que son los para atrás acá. Ya, anotamos al nicho ese. No tiene flash Taliyan. Ah, ya estamos. Es que con la Jumin se hace imposible. O sea, si no la matamos a ella es como que simplemente a dar el perdón. Sí, igual no la evitamos. Es que vuelve inmortal a cualquiera. Sí, es que no. No, no la podemos matar. Hay que banearla. Hay que banearla. Sí, sí, sí. No creo que el top laner sea un problema. O sea, mecánicamente no se va a gapear a Fallen. Pero es que Yumi sí. Yumi quita demasiados errores de cualquiera. O sea, hubo un montón de veces que se tenían que haber muerto. Pero no se murieron porque tenían Yumi ya. Sí. Sí, también el gank en Erlen nos salió un poco XD por el cleanse. Unas cosillas. Te mola. Igual yo creo que también jugamos un poquito desordenados. En el sentido de que hicimos mucho limit test en algunas plays que no debíamos de hacer. Si lo jugamos tranqui, o sea, si lo jugamos más rela sin necesidad de forzar tempos, la ganamos free. Concuerdo. ¿Se juegan de bueno, no? Creo que sí, ojalá. Creo que sí. ¿Esto qué es? ¿Veo tres? Sí, 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 sí. Qué perro asco me dan Yumi, weón. Pinche campeón estúpido, loco. Literalmente llevamos valéndolo todo el torneo y no lo variamos en esta partida, weón. ¿Cómo odio esa monorrega? . . Gracias. 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 Dada cuenta del mute. Efe wey. Estaba puteándome a la yumi. 7 minutos de descanso. Eso fue mi señal. Okey. Tenemos 7 minutos. 3 minutos de yo muteado porque... Porque... Soy retrasado. estaba diciendo que que la pinche yuki esta muy rota weo es muy molesta es muy molesta me estaba quejando de ese pinche campeon de mierda que no se que en que momento a riot se le ocurrió osea diseñar un campeon así literalmente le quita todo el puto skill al juego loco te oprimen dos teclas y ya te hace un champion inmortal loco eso 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 básicamente fue lo que dije en diferentes en diferentes que en diferentes momentos y nada me emputa mucho weo que tal si te voy a decir lo que sigue en las que el super dice si 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 pero allí nos falta mas este como sidergia porque a veces entra cuando yo no estoy cerca para seguir la play y pues entra es tiempo el primer gan queo el primer gan queo al medio osea salio bien porque le hice el combo muy rapido pero si no le hubiese hecho el combo tan rapido y salio muy mal si porque el ahi le inicio de una osea yo le estaba dando la vuelta y ahi se le flashe cuando ya estaba muy lejos osea ahi yo estoy muy lejos para poderle pegar entonces no lo puedo seguir y ya acá lo maté solo porque le hice el combo super rapido y le casté el auto ataque antes de que flasheara entonces le di el auto ataque aunque hubiese flasheado eso fue demasiado close y le hicimos mucho daño eso fue eso fue muy buen tríder pero si dice el charme ahí ese slow que close estuvo el charme si le daba eso o lo matábamos igual ese gango estuvo muy bueno porque absorbió la presión del viejo y ya aquí no entonces fue que nos hicieron el drake porque creo que nos ganaron el bag si nos ganaron el bag abajo ganaron el bag y llegaron al río primero y nos sacaron el drake y nos sacaron el drake pero igual esta fue un buen pick que fue como esto es una play de perro viejo muy tan inclusivo quiere ver que vamos a que necesiten de élite así esas actividades para comprender jajaja se ha entrado el gero ahí la matamos cerramos esto matamos a este pana hay como que todo nos salió bien hay como que empezó este guana cago ah es que grideó el bag we grideó el bag y lo chacearon grideó el bag y lo chacearon grideó el bag y lo chacearon y lo mataron el bag y lo metió este pana y lo hicieron le dar el dom aquí la volvimos a matar aquí nos jugó bien cuanto poco y me pegó con la puntilla que embaraza loco debía haber salido antes del rango la verdad es que no vi estaba más concentrada pegarle la co más range ahí pum sin bolsa nos murieron en el bloque 2 man aquí literalmente me faltaba un segundo para la perra r y la mataba y era uno por uno que sabe si fue como un cúmulo de cosas malas que salieron en este juego aquí lo volvimos a matar matamos al viego si fue lo que pasó acá que le quitaron la mitad de la vida ellos rotaron a mi y le pegaba a ese charme ahí y le partimos la cabeza ah le pegó el charme al vidrio no ok hicimos esto quiero que voy en el vídeo sé que no tenía flash ah esto fue muy un looky me encontré el viejo de frente cargando el este no me pegó el este es que el estudio del viejo literal te comas el estudio mitad de vida mira me comí la mitad de la vida otro vasijito ayer me va a morir o simplemente salir cuando me estoy ayer si se tenía R y R básico E y me salvaba saliendo de arriba con la yos pero no ahora eso fue muy mal hicimos esto matamos al patros matamos a este pana matamos a estos dos panitas miren aquí aquí teníamos bastante control de la esta pero nos piquearon nos piquearon en medio este game se perdió aquí en esta fight porque la jugamos muy mal o sea aquí ya vamos a matar a este pana solo era esperar cooldowns porque ya no teníamos spells solo solo era jugarla lento y ya no teníamos daño o sea si ir ahí no puede pegar aquí había que pelear aquí se tenía que pelear porque no íbamos a salir tenía que voltearse a pegar ahí en ese arbusto con huevos y ya porque ya no estaban dando la vuelta era eso o eso el game lo perdimos en esta play de acá porque aquí ya teníamos la posición solo era ser pacientes o sea acá era solo tomar la wave de medio en vez de meterlos aquí el problema más grande es este que nos metemos a la jungla sin visión ahí 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 como que intentamos pelear y dejamos solo el pana este sacando la wave de medio pues aquí era tener paciencia matar al atrox con la r el mal fight sin mi r y ya buscamos la fight 5 versus 4 porque aquí matamos a este pana nos matan a todos hace el baron y ya f es que que perro asco a yumi o sea todo lo que lo curó man se tenía que haber muerto 20 veces ahí si toda la vida otra vez en vivo estas partidas son 3 juegos es mejor de 3 hola sebas ¿cómo estás? no troleos así si corta curas se trata otro yumi no porque la la karma se lo arma normalmente se lo arma el soporte se lo arma el soporte y el soporte con este ítem le da le da corta curas a todo el equipo cuando te bufea te pone un un buffo cuando te pone el escuito te pone un un buffo que tu siguiente habilidad o daño al enemigo te da corta curas te da corta curas como si tuvieras un morelo básicamente o sea es que el problema el problema real era que tenían fucking yumi y viego y el viego por más de que se equivocara la yumi o sea se puede meter a lo bruto a la uga uga y yumi simplemente lo bufea demasiado pero entonces no no podemos no podemos no podemos matarlo y no podemos hacer picks en el soporte que es lo que yo normalmente haría en esta parte en este punto de la partida porque matar a cualquier soporte es demasiado fácil con los ítem si ya tengo pero contra yumi no puedes hacer eso y tampoco puedes matar a la de carry porque pues está súper súper táquico la perra yumi encima y por ejemplo el yumi siempre está encima entonces al que sea que le saltes encima siempre va a tener el exhaust de ventaja ¿si ves? hay una ambición en este arbusto creo que acá debía haberme volteado en la en la en la talilla en vez de en vez de correr tenía que haber ganado tiempo porque aquí corrí el equipo aquí era mejor tirar doble voz y adelante y ya ahora acá esto fue uno por uno pero sin mí acá no la ganábamos si es que esa pelea en el Drake nos costó mucho fue muy mala el primer el primer Drake no lo sacaron por el back que nos sacaron en la botlane el segundo este es el primero ¿no? si este es el primero aquí estamos fuera de tempo ¿qué pasa en el segundo? ah me matan a mi si si y ya en el tercero hinteamos perdimos el Drake y el bar eh ya se nos acabó el huequito bueno que pega viejo esta bro no lo puedo quien es de Champions pero si man por eso gané un yumi y todos los votos me da mucho asco el champion es veo tres si jugamos esta si ganamos vamos otra más si ganamos esta si perdemos esta ya se acaba la esta toca ganarla los dos primeros gankeos estuvieron super nice no sabía que ese ítem hacía eso o sea que el morelos es un ítem peor de lo que pensaba si el morelos creo que es el peor ítem de ap es ese o el cercenador el cercenador no el cosito ese o el verdecito ahora me acuerdo como se llama se llama cosechador nocturno ese ítem y el morelos son horribles tengo hambre tengo mucha hambre y ahora que lo pienso hoy no vamos a hacer un ceviche con amor y señora porque tenemos unos camarones que tenemos que gastar entonces entonces voy a ir si voy a ir y voy a sacar los camarones de la nevera porque hay que espongelarlos yo creo que mi mujer los dejo por dentro de la nevera y voy a traer agüita mientras empieza la partida ya vengo ya vengo queridos denme un segundito mientras tanto que es que la like y a compartir vengo gracias gracias Gracias. ¿Diego va al 100%? No, Diego no fue el problema de ese game. No fue el problema de ese game porque le sacamos mucha ventaja en ítems con los gangs, porque limpiamos más rápido que él. Pero el problema de Diego y Yumi. Cualquier champion con Yumi es súper molesto, porque no podemos matarlos. Ese es el problema real. Entonces toca... Aquí estamos, R. Albie. Vale, muy bien. Bueno, espero que sí se falen. Uy. ¿Se fue? No sé. Creo. Wait. Yo soy, yo soy. Ok. ¿Revisaron el juego? ¿La tienen ellos? ¿Qué? Que si miraron algo el jueguito. Ah, sí. Sí miré unos puntos importantillos. Más que todo de mis errores. Siento que pudimos haber aprovechado un poquito más el castigar la botlane. Eh, Diana, Yumi, Lulu, ¿no? Sí, Diana, Yumi, Lulu. Unos puntos demás que sí se podía castigar la botlane, no sé. No sé. No sé, Ramón. Diana, Yumi, Lulu. Diana, Yumi, Lulu. Dejamos a Darius, open. Y ganamos Lulu. Sí, Darius es súper caeteable. O sea, Darius es demasiado controlable. Ya no puedo ganar Jace. Ok. Va. Igual supongo que vamos a piquiar Luz en Namo. Ahorita. Ya no tienen Yumi. Acaso, ¿verdad, Carita? ¿Qué ganea Lulu? Ajá. Sí,gary, no. Sí, no lo vean. Sí, Diana. Ok. Bueno, es que lo vete de uno de mi, Diana, y ahora... Sí, mi? Me quedé o... No, no. 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 No, no. No, no. 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 No, no. Creo que Nairo trae esta línea El confort de Kotopako ahorita No siento que la traía Ha sido un problema No, lo estamos castigando ¿De acaso? ¿Era ella de Jimmy? Pique a Lucian primero, ¿no? ¿El que qué? Ah, sí, pique a Nami y luego Lucian Porque Murillo tiene Lucian No, es que Nami no es Pero Nami no es power, pique Pero tenemos dos piques, Nami y Lucian Yo tengo Lucian Sí, pique a Nami Es que la piquean a ellos, ¿no? Porque si no la piqueamos en esta rotación La piquean a ellos Y ya Lucian queda inservible No, pues Lucian con cualquier piler Pero está bien, ¿no? Pero, pues no sé Siento que pierde el punchline Pues de pronto Pero pues si la vamos a llevar Pues ya la sacamos Igual ahorita no tenemos más powerpicks Para piquear, ¿no? Ahorita piquean toda nuestra composición Mira la zona acá Ah, pero es que es mucho más diferente En las Faisa Fuerzas Teníamos que hacerle focus al Diego Que tiene Dan Stavis Aquí Podemos sacar a Sirsera Pero bueno De una, ¿no? Ya tenemos a Ari ¿Quieres sacar a Sirsera? ¿Puedo traer? Pues me llevo cleanse ¿O qué más? ¿Qué otras cosas les parece? La Lissandra Lissandra es muy buena Contra esa bicha Pues va a Lissandra Puedes jugar La de Naxx Y es muy bueno con ella Pues va a Irelia Pues va a Irelia Me gusta Irelia Me gusta más Irelia Todavía en esta La de Irelia Entonces Lo veremos Aquí ya podemos Vanear los picks Del top Si quieres Darius Sion Sí, ya les quitamos La Irelia Les dejamos a Pellius No Yo creo que Darius Aterx No es bien Porque Sion Aunque sea Sion Es un tanque ¿Sabes? Ok La dejamos a Pellius Entonces También podemos Banearlo Igual Pues la verdad Entre Fellius y Ash No hay mucha diferencia Atrox Entonces Ellos deberían Sacarse allá También están los Ah, ok Ya Sí, Atrox Está bien Bueno Gracias 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 ¿Qué piquemos aquí? Sí, también se va acá ¿El Z? Sí Tenemos que untar el piqueto Pero mira, este es de mis ojitos No, contra Ari Están locos, están locos ¿Contra Ari Karma? ¿Cuál es tu skin favorita de Z? ¿O no tienes skin favorita? A mí me gusta la de los 3 ¿También el de? Yo siento que también le queda bien la defila al relámpago Yo siento que también le queda con... Ah, ¿es esa? Ah, ok Es como la de Muay Thai de Lee Sin Que queda con el campeón Bueno, aquí iban a llover putazos a diestra y siniestra Sí, de lo bueno Esarme los pinches chingados ¡Esarme los pinches chingadosos! Bueno, acá nos falta aquí un poquito de engage El gordo, el gordo, ¿no? Sí, yo ahí Sí El gordo es muy nazi Es que el gordo puede sacar a la K-1000 de la R y dar perfecto el T Sí Y no lo matan tan fácil en todo Y contra el Insigne se es burro Jotel que no se muera una vez antes del 5 Miren si abajo Ya ganó una web grande y los debemos nivel 4 Sí, puede ganar la prima ¿No? ¿Estás con primer golpe? Ah, sí, primer golpe, güey, se me ha olvidado Pues dale, dale Yo me lo armo, pero nunca lo he jugado Pues sí, pero vale Sí, pues ahorita lo vi en una partida del SK Lo hice en primer golpe con puñal cerrado ¿Puñal cerrado? Ok Sí, después ¿Y el segundo es que me armo? ¿Precisión, supongo? Sí O dominación En mí lo ha tardado ahora la presión ¿Precisión? Sí, ella me molesta Yo igual hago Full clear y voy a estar todo el tiempo mejor Va Va, va Aunque weird, no sé qué ponerme de segundo ¡Ah! Colpe de gracia ¿Precisión, no? Sí, pero no sé Concentración profunda y... Ajá Yo te doy, gracias Uy, casi no me guardo la runa, güey La verdad, piquieron una... Lo que te dije de Qatar, así es Quedan a piquir una botlane bastante safe Sí, pues Pichu solo juega Pillars Traen heal y extenuar, además Chao Ellos están en el ignite en min, también No, 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 no Trae flash Trae flash la Camille, by the way Sí, arriba, arriba no Creo que te puedes subir a la W de primeras Eh... Ahora en inglés Pausa, pausa, pausa Ya me he ido, dos minutos por favor En ellos habían pedido la pausa No No, no, ya no hice Ehhh ¿Cómo te haces corta cura siendo un mago? Te compras el item de 800 Osea el orbe del olvido El que vale 800 Ese nomás Porque hacerte morelo es perder demasiado oro Y ya cuando la partida está muy avanzada Osea con estas full build Solo tendrás que tener morelo el último item Si nadie de tu equipo se hizo corta curas Y realmente lo ocupas Pero, osea completarte morelo Es una perdida de oro Vamos a aprovechar onda Básicamente eso Por eso la mayoría de enchanter se hacen el item de corta curas Porque le evita a todo tu equipo que se hagan el corta curas Y eso tiene demasiado value Porque realmente por ejemplo el item este El de AD Volví El Recordatorio mortal Respecto por ejemplo al pantomdancer En términos de utilidad El pantomdancer gana mucho más Porque te da muchísima más velocidad de ataque Te da mucho más stats de año Y tu como ADC quieres pegar duro Y como mago Si tiene morelo en vez de un rabadón Entonces O el morelo en vez de un boystaff Que tiene De hecho el boystaff es más barato que el morelo Entonces Siempre quieres tener ese item por encima Del Del morelo Hay muy poquitos escenarios en los que te los terminas rusheando Pero O sea Es prácticamente nulo la partida O al menos yo No hay una partida en medio que me haga el morelo Siempre prefiero tener mucho más AP Y mucho más CDR Que tener un poquito de corta cura No se pueden curar Si ya están muertos Básicamente Bueno vamos a ganar Vamos a ganar Ya estoy R ¿R? No sé si estoy en los otros Ya Si no sé Ya están Bueno amigos Eh Boys de arriba Si vamos a ganar Vamos a ganar Gracias Voy a llevar 3 pociones Si Entonces se la llevaron con Con puñal cerrado No? Me imagino que La dejaron ahí Y luego salvaron en Guildforce Eh Si Como si Tipo Si se subió al lado Luego de primera Si si Vale vale Voy a clavar Voy a poner un guardi vaquero Vale Y creo que ya pueden estar ahí eh Si Está el diseño Si 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 Eh Estoy trolleando Está hablando solo Este pana está tirándome Qs No ases Igual Si 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 Voy a hacer full clear hacia abajo. Igual tengo que darle un cover ahí a este weón en medio porque la Irelia se necesita algo de ayuda. Esportemos gradeos, así sean un poquito malos y dominemos la wave y bajemos la vida. Guardiaron acá. No, no, no. Probablemente inició abajo. Estoy en pájaros y puedo enquear al medio si no hay pájaros. Tiene visión en los pájaros. Eso? Agua, ese sí suena muy duro. El que tiene su celular cerca del micro, es uno casi un poquito en los oídos. Tiene buenos pájaros, ahí no los puso weón. No los puso, lo fake yo nada más. Ajá. Te puedes pelear si quieres. Tío, otra vez no hicieron la misma. Hay que holdear nada más. Mateo, voy a tpear. Tío, sí se espera en el gan. Él se va a meter acá, para que lo sepan. Voy a rotar, no. Él va a entrar acá. Sí, sí puedo. Yo voy a subir a 3. Me guardaron acá. Estoy dando toda la vuelta porque no sé dónde está. Ahí está. Voy a ir bajando. Me van a iniciar a mí. Mira, mira, mira. Ari, Ari. Tiene visión, voy bien. ¿Qué? ¿No tiene bless? No tiene mana del... El... El... El resuelto. No tiene mana del resuelto. El resuelto. Sí. Bien. Eso. Sí, sí. No es. No es nada, Ari. El resto de flash. No. Se está haciendo el crab y... Otro no. Eh, de nuevo me quiero ir con la wave, eh. Esta wave está riquísimo. Uf, aunque... Será que me la da? No importa. No tiene flash el midi el... No. Claro. Ah, sí, la trolley. ¿Puedes retirar esto por morir? Sí. Sí, equipa a ti. Qué farmeo, güey. No hay ni uno, padre. Vale. Palen no compró, güey. Está todo callado, güey. No ha hecho nada. Y así le va a matar toda la vida. No, es que es un gran negocio. Si te la suelo, me avisas. Te tiro... Me va a quedar. Me cuido que no te puedo dar correr mi ingeniería. Ahí está, desinro. Ahí está, desinro. Se va a meter a mis pajaritas. No me subí el otro. No me subí el otro. Me subí el otro. Ojo, vale, vale, vale. Va para arriba. Van los dos para arriba, probablemente. Ya haré mid. ¿Quién puede estar mid? 10. Yo para la defensiva nada más. Ya, está aquí, está aquí, está aquí. Ok. Puede bajar ari. Ok. ¿Puedo tomar un banco acá en Francia? No, ahorita me dio. No, ahorita me dio. Yo pude ir a mi. Si, voy a tirar un banco en mi de aquí. Acá me están viendo. El desin está en... Está en los... Está en la parte de arriba. Estoy aquí contigo. El desin está arriba. Si, yo me voy a meter las cosas bien. Yo con esta. Yo creo que acabo de atraerlo. Y uno, dos, uno, tres. ¿Quién se lleva acá en la siguiente? ¿Metemos esta? Si. Llegan antes que la vea. Están peleando, los hemos cagado. Pero hay que armar la masa. Un botlane la huella tienen en la nerda, eh. Vámonos. Uff. Ay, eso es que me dio muy duro. Si. Voy a pájaros. Ya va... A grumpo. Ya va a hacer 6. Mira esto. Y podría bajar. Lysine está en pájaros. Lysine está en pájaros. Necesito el cover para que... Si, ya. Voy a sacar esto para curarme. Es real, literal. No puedo jugar un poquito. Pero es que no sé dónde está Lysine. Están pájaros rotando hacia abajo. Voy a meter en la rusa. Con los lobos sería 6. Pero... Ajá. Lo voy a ir a sacar. Es... Es... Denme un segundo. No sé. Él ahorita tiene que estar en... Tiene que estar en rocas. Probablemente. Estoy seguro de que le está dando toda la... La otra. Vamos a estar en arriesgando tanto. No va Ari. No, Ari está bien. Soy 6, sí. Pero puede estar aquí me refiero. Soy 6, sí. Es que por ahí vi Lysine. Sí. Siguiendo. Al mid. No me dices. No me dices. Uy, yo. Al mid también. Vale. A estar en ignite. Pásate al boost. Ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Están en mi red ahorita. No te caigan. Yo te lo cubro. Pero me da golpe. Dale. Acá dentro la crema. Creo que se le ha robado ya. Vale. Sí. Aquí está. Ahí tiene R. ¿Voy? Noooo. Me pegó el este. Sí, te pegó primero. FB. Felicidad de ataque. La vacía. Ahí va. Está bien. Está bien. Está bien. Está metiendo mucho este pana con la presión de... M. Sí, creo que deberías de... De tu meterte a droparte de bots ahí con nuestra presión. No puedo, no puedo. O sea, es que si Larry tiene prio ya se puede arretar primero. Sí, es que Lee sin presión. Es como... Voy a... De hecho, aquí deberíamos pelear el... El dragón. Sí. Sí, te puede llegar carmando. Ya le ganó el trade ahí. Uy, me mataron los minions, bro. No sé si había gastado flash. Qué body block me hicieron en XD. Estoy haciendo el Crab. Puchamos esto. No tiene flash. Estoy quitando la pique aquí en medio. Podemos ir al dragón acá. Igual, igual... No tenemos selección de medio y Larry se puede quedar. Tengo TP. Ah, pero Larry va que... No tiene TP la Larry. Vamos a perder acá acá. Acá tengo bastante oro. Tengo... Tengo... Smite en 8. Igual con el Drake subo a 6 si podemos tomar una pelea. DG no tiene flash. Es que hay que ver aquí. Llego. No, no, no. No, no, no. Estaba. Más allá. No, no, no. Mirador. Estaba bien. No, no, no. ¿Estoy bajando? ¿Estoy bajando? ¿Mira el Ary? Le da la visión, le da la visión Ah, le da la visión Ary no tiene scope Mira, se agarra, se agarra ¡Op! ¿Cambio ahora? Amor, se agarra Esa es un ultimo Vale, ahí, ultimo Ojo a ver que tiene R todavía Debe tener Gasto en el también Dishin debe venir acá Vamos a meter la jungla Está jugando tan locas que está bien cerca Creo que está atrás Esto El real me exhausto Estoy bien, creo que flasheó también ahí Va a intentar pelear al lado ¿No? Es el ultimo Panita este Yo no puedo leñir a contrarme Ari Tiene ari O sea, no tiene ni R Ni Flash No No está karma Puede estar subiendo, estoy subiendo yo también No, creo que cambiaron de línea otra vez Sí, está mid Y este es probablemente el mid acá Ya tengo mythico En base Voy a 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 intentar tirar el heraldo ahí en medio Sí Estudios Voy a Corriendo Se movió hacia abajo la ari Voy a Voy a Voy a Quedarme toda la vuelta No puedo ir por Ok Desirapos de que me busquen aquí Estoy contigo Voy a Voy a Voy a Voy a buscar la Karma acá Me la van a encontrar Oh, yo La voy a buscar de una Sí Corriendo, Flash Está morda, ¿no? Sí Está bien Esa debe subir para abajo Está bajando a alguien, es que yo Yo no me puedo mover porque Sí, no Aquí Aquí la saneamos ayer Sí, están los dos aquí parados Hijo de perra Sí Sí, sí Sí Voy a meterme saludo Sí Veo aquí Yo creo Ah, meterme esto Aquí está alguien Van a tirar el heraldo Para muy adelante Yo creo que Estoy yendo No, 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 no puedo pasar adelante el tiempo Estaba jugando pool Entonces dive Tiremos el dive ahí La siguiente, ¿eh? Uff, no sé si puedo defender Ah, no ¿Ahora? ¿Qué aguanta llego? No, 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 no Está viniendo Viene, viene Viene valentamente No tiene Flash La Ari Si, mira. ¿Tú crees que podemos intentar pelear ese dragón con Spike? Si, yo tambien estoy mejorando. Tiene que intentarlo. ¿El Camille tiene TP? Si, debería tenerlo. Entonces sería que Fallen baje... Camilando. Si es un 4 de los 5, ahí se nos... Ah, creo que igual la ganamos. Pero podríamos buscar un trade acá. Si. Lee Sin viene o hace con Guard Drinker. Si, haciéndose por si hubiera hacia abajo. Ok. También Ari viene con Ethan. Eh, ¿tiene flash ya? Eh, no, todavía no. Lo tiene al... No, ya lo tiene, ya lo tiene. Acaba de detener. ¿Puede estar en top, Lee? Eh, no siento que la pongo a matar. No, no, no. Si, si, para ti. Si. 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 Si, la karma está rarita. Si, si, si. Eh, voy para allá. Lee está en mid. O sea, no, es que... Lee está full, full mid. O sea, no... No suelta. Voy para allá. Yo me voy a encontrar la área. Si, si, si. Si, si, si. Tiene con Lee. Mira. A ver, no cerrar a mi. Voy a hacerme... Espéralo, espéralo, espéralo. Ya vieron que los vimos. Ya vieron que los vimos, eh. Uy. Ahora lo hacemos, eh. Ya. Está metiéndole... Hay que hacerlo, hay que hacerlo. En vision acá. Eso se va a quedar igual. Mira, la área, avéntala. Eh... Ya, ya lo ha terminado. Ya lo ha terminado, ya lo ha terminado. Mira, acá, acá, acá. Me encuentro una real aquí. Mira, Lee Sin. Tengo, tengo hit, tengo hit, tengo hit. Vale. ¿Vuestro? Si se lanza. Buena. Bien, buenísima. No tiene spells en la real, eh. No tiene spells en la real, eh. No tiene spells en la real, eh. Voy para allá. Voy a baquear y TP a top. Dale. O TP a tu fan. Sigues TP a tu mejor. No tengo una. El real está aquí con una de vida y no tiene spells, eh. Yo voy a bot. Perfecto. Va. Yo tengo mi puro spec aquí. Yo tengo... Lo estoy baqueando yo. Yo también lo maté muy por eso. Me llegue a irse herilda de... De segundo. Debo bajar, Camille. Hay heraldo en uno y tenemos el TP de ventaja, no? O a mi. Creo que mi TP está muy bien. Voy a ponerle el Char. Lo voy a ponerle el Char. Lo voy a ponerle el Char. Lo voy a ponerle el Char. A ver, vale. Se la acabo, Karma. Ay, que marrea, no? Vale, se la acabo, Karma. Vale, se la acabo, Karma. Me sirve. Vale, se la acabo, Karma. Creo, creo que la puedo matar. Vale, no tiene rs. Tiene pink ahí. Ajá. Voy para él. Ok, va a meter esta. Estoy cerca de mi colección, ahí esta. Ese real no tiene nada. La Camille tambien esta en un tris fuerte Voy hacia mid, si, si Si Yo puedo ir al dobi y matar a Naka No tiene nada, no tiene nada el EF Bien, bien, si me esta matando Nice ¿Tengo el ulti Naka? Vamos a pelear eh Ario tiene ulti Yo ya tengo todo contra el Ario Va Ahí esta Lissian El arma esta baqueando, podemos agarrar el tiempo para la visión Ese heraldo no estoy seguro si lo ganemos Eh yo tu maja Si no, que saque la torre de bode ya Vamos la primera Voy a sacar, voy a fucusear mi nivelancia Lissian fue para abajo Camille no esta, pronto va a heraldo pero Va para abajo Link No Lissian esta por abajo No, le necesitamos, le necesitamos Camille, yo creo que Camille viene para aqui para mi Igual Me pique a Ya estoy, ya estoy yendo hacia el medio ya Esto R, R Ario no tiene ulti Ok Va a entrar a K Oh my god Estoy yendo Estoy muerto Voy para allá Podemos Voy yo tambien Voy a entrar a K No 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 tiene ulti la área No, Jalen separa la torre Bueno Ya tiene ulti fallen Ok No, tenía kick todavía Si 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 Uy Buena Va Que claude Va No Te cagada la camilla Ya tengo Ya tengo Vamos a soltar la AITP, AITP AITP del AITP del gregas Vamos, ellos tienen que vaquear ahí Hay que meternos acá Ganar la posición Ya Yo puedo Yo voy toqueo Compro este Sí, está peligroso, ¿no? La camina de flash, ahí. No tiene flash como. ¿Están durmiendo? El grampo y me quedó un VB y me reseteó, güey. El Israel creo que le falta como un minuto para el flash todavía. Estoy seguro. A la derecha no nos aconseja. A la derecha deberíamos ganarlo. Sí, hay que meternos acá. Hay que soltar la posición. No te van a buscar aquí, eh. Ahí está, Ali, coming top. Estoy haciendo el craft. Sí, voy a baquear. ¿Qué hacen esto abajo? ¿Sin craft? Valen está fuerte, tiene dos ítems. Yo también los hago cagada, güey. Me he estado físicando aquí, robustos. Creo que yo puedo matar a Stary aquí abajo. Creo que yo puedo matar a Stary aquí abajo. Creo que para allá. Voy a campear aquí. La play es dragón. Venga acá, Juan. Cuidado. 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 Tienes, 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 tienes. ¿Está muerto abajo? Está muerto. Nice. ¿Nickeo? ¿Para acá abajo? Sí, está muerto, Lesslie. ¿Vale? Para acá arriba. ¿Para arriba? ¿Cata? A su, a su, a su. A su, a su, a su. A su. No lo alcanzas, diabala, güey. No, no, síguelo, 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 síguelo. Yo creo que lo puedo matar. Ah, no. ¿Qué haces? Vale, vale. Ah, está bien, está bien. Pinche de algún va a aguantar, tío mío. A ver, buena. No estoy seguro si le sinflasheo ahí, weón. Sí, 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 sí. Ya tengo Zerilda, voy a ir Black Clear de tercero para que pegue más duro. Va, que va, va. Que vas con capa de puro? Yo también pego otro. Ay, creo que puedo piquear a ese pan aquí, güey. Está solo, yo no tengo una de manos. Puede que ya tenga flash. Tuyo. Nice. Buena. Ya ni da oro, eh. No, güey, está bien, tiene mi meada. Le toca a Tophan porque... Vamos a ver, andalo. Ey, la cosa esa tiene stopwatch, así que no... La realidad ya está fuerte, eh. Sí. Nosotras calamos muy bien también. Yo muy bien, eh. Ahí está acá. Vein. Pero yo no, yo no tengo... Ay, gonorrea, güeyon. Buena, güeyon, ey. Le damos, le damos. Lo estoy... Lo estoy cerrando, lo estoy cerrando. Estoy llegando, estoy llegando acá, estoy llegando acá. Buenísima. Nice. Vamos a hacer Nashor. Al varón, sí, varón. Sí, sí. Sí, sí. Hay que piquear al decín acá que va a intentar robarse todo. Sí, inicial, inicial, inicial. Inicial, yo lo mato. ¿Qué? Cubre, cubre este arbusto. ¿TP o...? Sí, 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 sí. Necesitamos tu DPS. Ah, pero estamos... Vamos a ver. Sí, que no va a entrar acá. Que no va a entrar acá. Que no va a entrar acá. Creo que está aquí. Creo que está aquí. ¿Ese ya lo buscó? No lo sé. Creo que está arriba. Está abajo. Está abajo. Bien. Man, vale pegar muy duro, güeyon. Perga. Bueno, bueno. Mira a Ori. Unito, 100 de orito. Me compro eso. Viene a Ori por acá. Cuando puedan, compres una Stowatch. Compres una Stowatch. Tengo... No, se va. Va. No, se va, se va. Ari está yendo para medio. Yo quiero la Stowatch, pero para la... Este... Se va a quedar. Ajá. Deporamos. Ya tengo heridas graves. ¿Van a pick a fall? Ya veo, ya veo. No, no. Va. Tengo seridas en 800. Si me dejan funiliar ese oro para ese de la banda... Saca, saca... Saca ese salvo. Saca non-crabillos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Sí, voy a darle a chaval al Gragas. Podría pick a Dari, pero es que... Está coming. Sí, sí, sí. Está peligroso. Si quieres... Está con tu momento. Estoy aquí, estoy aquí. ¿Voy en Karma? Yo estoy bajando ya. Yo estoy presionando a bot. Anda bien. Sigo presionando a bot. Voy a darte cover acá. Dale, dale. Si lo haces, peleale. Dale, dale. Si lo haces, peleale. Aquí está, aquí está, aquí está Tornen en ella Tornen en ella Camil Camil Camil, Camil Te curo, te curo Ok, ya, juegan hacia atrás No, no, no Lizzy, no flashe No Está bien, tiene doble bot Yo tengo TP Dale, nice Solo es Karma por ahora Creo que puedo matar a ese Flasheó Ari no tiene R, alguien flasheó ahí Pero no sé quién fue La Camil, la Camil flasheó ahí Sí, Camil flasheó Nice, ahí yo torré Yo saco ese, yo saco ese Bah Ya, Camil ¿Pues tú más aquí, Garce? Sí, yo creo que es el dragón en uno Es el dragón en un minuto Creo que toca vaquear, ajá, para ver Lo pueden picar, bien Lo está buscando Sí, yo estoy yendo Hay que vaquear, hay que vaquear Tenemos oro Hay que buscar otro El se va a meter aquí, el se va a meter acá Va Muy bien Muy bien Que esto está peligroso No se lo robó Hay que buscar otro de medio Ya voy Ok Están aquí, están aquí En el río Ok, creo que puedo tomar una buena posición aquí abajo Pueden hacer en este bush Voy a picar a la ARI Voy a picar a la ARI Si tumbo acá, yo tengo round Ok Esperamos a la ARI Ah, es que está Voy, voy, voy Ojo con el morillo Hay que salir, hay que salir Hay que salir, hay que salir Hay que salir, hay que salir Acá, acá, acá A ROL DZ Está muy tocada la cosa esa La ARI está acá prácticamente sin vida Eso la ganamos Camil, Camil, Camil Yo no puedo, yo no puedo Dale Camil Leasing Leasing Seguimos, seguimos ARI está acá sin R Que buena Ush 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 La ARI La ARI Que buena Buena, buena Buena Le estalló la cabeza a ver Ahí está el radon, bro Si ganamos Ush, como son No, no les da para rendear Saquen el inhibidor Porque eso nos da el barren Yo lo saco Yo lo tengo Sale solo la karma No sé si Camil tiene TP Creo que sí, porque vamos caminando No estoy yo para el Drake No puedo No sé, tiene mucha vida Si le da 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 Yo también Voy a ir a pinkear esta sana Ok El Leasing tiene Todos tienen full armor Si Fallen les pega una AR Les doy cagada Yo eso Me puedes dar estos O lo necesito Agal, agal Me voy a tener estos Para eso Pero va a ser Leasing de Fallen Ojo Si Si Estoy contigo Si salen Si salen Ven y salen Estoy tepeando Porque te van a seguir Tengo El GA No salen De chapa De chapa Tiene que salir De ahí No Corre Corre No No tiene ar Volteate a pelear Volteate a pelear Si ¿Dónde puede ser, por favor? ¡Nada, pico! ¡Eso para, esa para! Saquen el oro Alcanzamos a tirar el torre yo creo Lo escaminó ¡Va a comprar un stowars! ¡Lari está tirando R para matar! ¡Los cuatro stowars ahora para pelear! Imposible que lo tornamos ¿Vamos por allá? Vamos a ver, vamos a ver Sí, sí, sí Sí, porque Valen no tiene TP Hay un triple acá Vamos a mandar a Valen a top Metemos entre los cuatro la de medio Y nos movemos hacia él Vale, venga Vaqueamos, mira Sí, sí, sí Ahora sale dragón, eh Con ese dragón ya no nos ganan ni el chiste Igual tenemos el bar para presionar esto, güa Para hacer algo antes de que nos acabe Y en el siguiente arma tendré GA y stopwatch Sí, yo tengo también el stopwatch O sea, me meto el full inting y ganamos Va Ari, Ari está quedándose behind Cuidado con la parte de abajo Cuidado con la parte de abajo Cuidado con la parte de arriba Con Grelia no hago unos problemas Te va a buscar, te va a buscar No pierdan la presión No pierdan la presión Están comprometidos para pelear Saca la torre, saca la torre Saca la torre ¿Pueden lejín? Oye, lejín, estoy lejín ¿Hace mucho daño? Es que muere Lento, lento, lento Tranquilo, cerca Para atrás un poco ¿Bueno? ¿Aquí verás? Sí, sí Sí, estoy Para atrás, sí Sí, podemos ascender Sí, podemos ascender Podemos sacar la torre dentro Podemos sacar la torre dentro ¡Ojo! Tenemos una super wave aquí, eh Top, top, top Top primero, top primero ¿Bueno? Lo que te da ¿Busco Q en Arir? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo ir ahí y matarlo? ¿Puedo matar al Arir? ¿Puedo? Sí, pues ya podemos ir en Tundo ¿Puedo? Puedo pongo el A ¿Puedo? No so watch ¿Estamos en Tengo J? ¿Estamos en Tengo J? ¿Bana? ¿Estamos en Leicin? No tengo energía No tengo energía ¿Licin, licin? ¿Tanqueo yo, tanqueo yo, tanqueo yo Pero la torre está bien Ahí ganamos En de más En de más En de más Un básico El go Jaleee Jaleee El gordo weon, alto pigment Hay mucho power esa con los real Buena, buena Igual vale la pena analizar los early games porque los estamos jugando un poquito Es que tocaba jugar el tubitú en medio weon O sea realmente es que son buenos No es algo Simplemente es que son buenos Ellos van a jugar el tubitú en medio Si yo no le doy ayuda a el lo van a piquear durísimo Si si Es así de sencillo weon Bueno voy a ver Lo que alcance de los comentaristas A ver Estuvo bueno Igual yo creo que los vans van a ser los mismos Ah que diferencia Que diferencia cuando no tienen Yumi o sea es que si tienen yumi no podemos hacer nada O sea aunque la botlane se quede atrás En este caso la botlane no hizo nada Porque los dejamos atrás En la partida pasada se quedaron atrás pero igual terminan siendo útiles Porque tienen yumi Le da respiración boca a boca y lo revivre Exactamente Ellos eligen lado ¿no? Eh no sé ¿Nosotros tenemos Redse en esta partida? Yo creo que sí Yo me siento más como de Redse por el Lucien Nave Estuvo o sea a mi me gusta mucho Como queda con el estilo de juego además Ahí vengo Si Voy a ver Abajo 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 Pude haber manchoteado a la Ari Pero Pero la hubo re bien Si 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 Teníamos bastante Ahí es una muy mala de entrar en contra de Abreyajin Que ya tiene ángel guardián Entrada bajate a Abreyajin Y luego bájatelo con el ángel guardián Después de que ya le gastaste todo Bueno no era la complicidad eh Demasiada deficidad teníamos el dia de hoy Para que se nos traba el cliente de Riot Games Que partida mas larga Y efectivamente nos vamos a tercera Ya lo olí, ya lo predije El equipo de los Braiyajins Se va en la tercera partida, alguien va a ganar 2 a 1 En el día de hoy, se viene Tsunami perfecto Se ven las garras de este set Logran escapar a penitas Se viene Braiyajin pegando con todo Lanza definitiva, no le pega absolutamente a nadie No quieren estar en contra de mucho mas Cae Riku, dominador El equipo de Braiyajin Cae el enemidor del carril central Otra vez se nos traba Gracias a tanta epicidad de la partida Pero algo me dice que cuando volvamos Va a haber una tremenda raza Que viene el dominio, que van a dispararle directamente A la torreta del carril superior Las que usen a tope Van a querer terminar mi querido Rux Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuidando, jugando bastante, bastante pasivo Aquí Brydian diciendo Ok, me hiciste la vida miserable Me dolió la partida pasada Pero ahora te voy a dar clases de por qué Llegarse al número uno del server Ahí está la diferencia de nivel Entre ir a Worlds y ser el número uno del servidor Está buscando a Daylight y limpiar los líneas Parece ser que no va a ser suficiente Ya llegaron hasta la fuente Pero ya cayeron las dos torres de Nexo Le están pegando a mitad de la vida Un precio de vida Está buscando a las que los asesinatos Del cronómetro De los presústitos Oficionados por el barrio Echa risa Ahí está la diferencia entre ir a Worlds Y ser el número uno del servidor Nos vamos a tercero A verlo 30 minutos de partida 35-22 Nuestro marcador final Nos vamos a tercera partida Rápidamente Salimos de este y entramos a la siguiente Como venga, como venga, como venga ¿Se manda bueno o qué? O sea, si los jugadores están listos Por mí que ya empecemos la tercera No puedo esperar para saber cuál es el resultado ¿Es el mismo código de torneo o eso? Es última partida Es última partida Suba, recupete Yo sé Ay, no, no, no Yo sé si iba a pedir Voy a ver si estaba muteado Yo sí estaba muteado Este No se ha registrado nuestro score ¿Mande? No sé Voy a probar el mismo No se ha registrado Nuestro score en el Score Pero pues igual nos están casteando O sea, ellos Ellos son los organizadores Ok, ya Creo que ya Dijeron que mandáramos de una Tienen a Andresita Y yo también Yo también Ah, sí, dice 1-1 Sí, ya dice 1-1 Bueno, 1-1 Bueno, 1-1 Amigos ¿Se puso buena esa final? Sí Está buena Está muy nerda Está muy nerda Está muy nerda Estuvo un lucky El matchup de medio El tu y tu Es difícil jugarlo Porque necesitamos estar muy bien coordinados Y la verdad No tenemos tanta coordinación Todavía Somos azul este helado Claro, eres la perra Sí es la diferencia, loco Literalmente Creo que piqué dos veces a la A la A la karma Porque teníamos la Teníamos la ¿Qué? Teníamos la La prio de medio Se vino a guardiar Y se murió con choteada Si hubiese tenido una Yumi encima Ni cagando la mato ¿Dónde puedo ver la transmisión? Se llama Rogas Senpai Con Z Rogas Con Z Y al final Senpai Son mejores Que los castos De la LV Bueno, 1-1 Amigos Cambian Como la primera partida Ah, ok Somos blues ahí Ahora Hay que priorizar Esa ilusión Es que el ilusión Gana mucho a prio En lane Quiero ver El early Este El 2 Aquí Se quedó 1-2 Ese huevón Loco Que asco Se nos quedó 1-2 A la Ari No tenía Q Ah, creo que Ahí lo mataba Si le apuntaba A él Pero pensé Que estaba allá afuera Así que dije Vamos a matar Alicín Que tiene el W Y no te habla Sacamos esto Sacamos 6 Pero ya ahí se murió No Si Le cayó La policía Le cayó La poli Acá Que lástima Aunque no lo pude matar Era aguantado La Q Creo que Era mucho mejor Se hacía Q Flash hacia atrás Y lo hacía Merda Sacaba oro Le sacaba oro Pero es Lee Sin Pero robo El Drake El dive El dive Es muy bueno De hecho Hay que irnos Acomodando También Si Pues falta Anólices de Muri Para subir Va Ahí está Ya ya estoy Está mirando Estos juegos Son más entretenidos Que la Golden ¿Viste la Golden? Mucho tiempo Mejor Compara las cosas Solo que O sea Si Es completamente Diferente Yo siempre Siempre he dicho Que jugar LoL competitivo Es jugar LoL de verdad Por ejemplo Miren esto O sea Miren el Reaction Time De este hueá Lo voy a compartir Miren el Reaction Time O sea Esto de un player De land No te lo hace Jamás De los Jamás Yo lo veo Lo veo Entrar al arbusto Y he hecho Un poquito De una Oh si Reaccionó de una Marica Eso te lo hace Y ahí me holdea La Y hasta el final Y yo holdeo Mi R hasta el final Si El desgaza el hielo Y Si Ahí si le ha ido El Shuriken la mataba Pero la falle Que buena Arda Eso se entretuviste Nos volvimos locos Atrás Si Igual Ese hueón Se convirtió Re duro Ahí Hizo Barjón Flash Para matarme Y Vale Le metió un bar Y le ha ido En la cabeza Ahí están los Igual Más que Reaction Time Pues supongo que Es Generalmente Como Ajá Que te lo esperas Te esperas Y estás Y estás listo También para Si Si Igual Igual O sea Lo que decía Esto no te lo has Nunca jamás Muy difícil Solo holdear la habilidad La holdear el titelar Hasta el final Y también la E Pues perfecta De nada ¿Cuál es esto? Uy espérate Lo puedes repetir una vez Si suele la banda Y no lo vieron Voy a mandar R Si Puedes ponerlo Otra vez Murillo Para que la vean Porfa Ya lo puse Vean eso Banda ¿Cómo le esquivo? Se reaccionó una Literalmente Es tiempo War Porque ese War No está Ese War No está War Y luego la E Al final Ya tú le esquivas La Q ahí Si no me mataba Pero le gastaste un montón Porque Lee Se entretuvo Sí Él flasheó Para matarme Y ya Llegó Llegó el gordo Carri Míralo Yo le estaba a llorar El papacito Y luego llegó El papazote Con el rabato Ya R Murió ¿La tengo yo? Vámonos Van a ganar el gordo Muy carri gordo Ah pues nosotros Los mismos ¿No? Sí Van a ganar esa mierda No quiero dar Contra Yu Van a ganar Contra Yu Vanemos Lulú también ¿O esa la dejamos Súper? Oh Yo ya Van a ganarla Van a ganarla Van a ganarla Van a ganarla Es que Es como El top 2 De soportes Que hacen Nada Yo mi Lulú Diana Supongo Te tienen tardes Baneado Querido Sí Sí No aquí ya Ya me resigné En los jugadores Campeones No juegas hoy Ayer en vez de De ir a jugar A Norteamérica Mi chance Me vine a Llan A jugar otras cosas Bien Bien Ya lo sabía Yo juro Yo quiero practicar El tarix Pero ahorita no he jugado Diana No dijo Diana Diana No dice nada En todo el juego Bueno Yo solo llegué Te meto un parril Y te cargas el juguito No compro Y te revienta Trolleros Lo estaba Jolgando re bien Si ni tenso Igual ese matchup O sea el matchup Es molesto Para el Gragas ¿Qué os picamos? Sivir Gragas Lucian Nami Nami Sí Porque si me van a piquear Nami Te van a sacar En Lucian 100% Y lo van a mandar A medio También puede ser Sí Eso es lo que yo haría Lucian No creo que Lucian Se quede Ah sí En medio Porque La botrín No queda con su playstyle Juegan demasiado pasivos Juegan demasiado Seguir Juegan a no hintear La línea Por eso Sacan el Lucian Para darle la presa Y campear a esta marica Ok Ana Juegan a Felios Juegan a Ash Dame mi seo Voy full OTP hoy No hay nada Que lo banean Ah es que se gore Buenardo Entonces tengo que buscar Algo con lo que Lo podamos mecanicar Porque la verdad Mori se quedó Prendido tu streaming ¿Y qué? Ah sí Tu Discord Ah no pasa ¿Aski? Eh Pues sacamos medio O va a decir También podemos sacar Ux no Pero aquí Yana no O ponemos AP Pero Le damos al gordo Padre A la Siona Vale ¿No explicamos al gordo? ¿Qué tal que lo banean? ¿Pone? Bueno bueno Saquemos al gordo Y le baneamos otra vez Al tope ya Si acaso el rom De nivel 5 Creo Pues Pues Yo como Dos, tres rom Y esa Pero Yajin Se vuelve muy loco Yo lo pillé Yo lo vi linear Y esto tiraba Para adelante ¿Con qué? Te vi todo loco Ahí tirando para adelante Ah ¿Cuál es? Sí, sí, sí Ni las Ah ok Dame Saya yo creo No mentiras Eh ¿Puedo guardar Jean? Darius Ah el Lucian también Obviamente Sí Van Darius ¿Qué es lo que más te joder Ah ok El Darius Se me enoja de Gwen ¿No? Pero Gwen No es tan bueno O sea ahorita Está como medio ¿Qué bueno hemos ahorita Entonces Atrox o War Algo de Atrox ¿No? Atrox Sí Si sacamos algo Que tenga rango en bot Está muy buchi Porque tienen Corto rango Se me dejó Uy ¿Qué le vas a piquear A esa A esa A esa Talilla A esa Talilla Ajá Uy no sé Si quieres pique A la vez 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 No te van a dejar jugar O sea O va a hacer Otra Yo te voy a intentar ayudar Pero tenés cuenta Que es Lizzy ¿No? No te lo piché a Saya Pero ustedes ¿Están de acuerdo? Sí Saya es muy buena Contra Lizzy Y canta Talilla Pues algo que tenga Movilidad O sea Tipo Azir Eh Azir No sé Azir ¿Qué les parece? ¿Qué otra cosa les parece? ¿Lisandra? ¿Lisandra también gusta? Porque lo obligas a llegar Lo obligas a llevar clientes Dale Va O Ex Me prefiero a Lizandra A Lizandra Sí Igual si lo queamos a Lizzy Si lo queamos a Lizzy Sin alma se va a quedar Ey yo ese Olav lo mato 20 veces No no Va abajo No es No estoy en diga Peleamos ese Olav No hay chance No hay chance Ahora sí No hay pegs esta vez La anterior fue con más dificultades Estallando No se fue a tomar Crackers ¿No? Porque de todos modos Sí mi amor Esta partida ya terminó Era mucho daño Yo ya saqué a los camarones Va Ya volví Y así no te patea él Va Siempre adelante ¿Estás dormido? ¿Sí? ¿Estás dormido? Vamos uno Uno en la final Que gana esta gana Gana el canadano ¿Me di un iltia? Sí Porque soy horrible No, no, no ¿Jungla Gap? Ah verdad que el jungla soy yo Por eso jugaste jungla Para no aventarse en la misma Sí ya Si el jungla Gap Nadie se sienta mal Bueno queridos Ah mira ese doble cleanse Y si le hacen focus A la A la A Pollo Gachondo A machotea ¿No? ¿Qué se llama? ¿El estrencito ese? ¿El ¿Cómo se llama? Rogasenpai ¿Qué? Rogasenpai Rogasenpai Pero tiene que decirlo Como ataco Rogasenpai ¿Qué pasa en la tontita por favor? Uy no Vaya Jin ¿Qué acabas de hacer weón? Dios mío Ah bueno Ah ya volví yo Erre Erre ¿No era Seider el que se fue? Yo no fui yo no estoy en suerte Ah Es No Sí 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 Vaya El se tiene que confirmar No no es que todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Espérate Ey Es la pausa más lenta de la historia ¿Cuántos challengers se necesitan para pausar un nuevo weón? Ya ya verga Ya estoy Ahora sí Ahora sí Este Ya neta Ahora que le quitamos No pausa Ahora sí Ahora sí Bueno Ese pago va a patear para arriba supongo Pero siempre que digo que va a patear por un lado patear para el otro Pero lo que sí es seguro Es que Te va a guiar mi nivel 3 Entonces yo intentar Que no te maten ¿Y quién cuida a Jesucristo? Voy a guardar linea Yo me voy a hacer bolita Y ya Y ya nos vemos al minuto 15 Gane por favor ¿Qué pasa si te entiendes que te dijiste? Y ya se va a hacer aca No, no, no Voy a perder linea No, no No piensa empezar a ver ¿Para la Q? No, hombre No, no, no No, no No, no Ojo, no No, 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 no Se me Se me olvidaba ¿Te comas lo prio? ¿O cómo quieres empezar? Mira ahí Y cuando compas cuando me no vienes un minuto y no me alish Ah, que grosero Nada, vete, vete, vete No te quiero aquí Eh, mira, mira, mira A la verga Ey, yo no creo que ganemos esto No, no No, no Vamos al let's mind y ya Vamos, igual yo Yo ya está foqueada No, no, no No, no, no Eso es malo, eso es malo No, solo déjalo, solo déjalo Solo déjalo, solo déjalo Te vamos a perseguir Te va a tocar flashear Sí Sí, sí, sí Te va a tocar flashear Sí, te va a tocar flashear No Sí, vamos a flashear ya Hasta la próxima No, y me van a campear No, no, no No pasa nada 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 ¿Va a correr directamente hacia abajo? Para proteger el nivel No pasa nada Tengo una noticia Mientras están fritas Hey, no voy a divear Ni atro al turno No, no se recuerdo Si quieres invadir Más bien, sí, sí puede Pero divear, creo que no ¿Invadir? Me gusta, me gusta Pero tengo que acargarle al 3 primero Creo que estoy en el buen sabor Pense que en mid no tengo prío Ni por las putas Igual es que yo a Lee Sin no le gano Así que Y no, hay que Puede bajar el talilla Para saber información Va a campear aquí a la talilla En el arbusto de AKTN Pueden bajar a ambos, eh Tengo cuidado Sí, con ustedes La mid Quiero meter en ese Y me pongo Va a salir el crack de hoy Bueno Tiene visión en el 3 probablemente No me puedo meter en la hule Voy a darle la vuelta Vale, pero no No me gusta el gano Ah, igual Solo la va a aclumar el flash Si me meto O llega el otro Mejor yo voy a pushar esto Sí, se me está muy bien Sí, sí, es su hermano Está su primer amigo Y a la tercera Ya no entra Está, está por acá Lee Sin, amigos Ten cuidado Aquí yo, aquí yo Aquí yo, aquí más Estoy volviendo aquí a la hule Ay, hay mucho aquí, güey ¿Puedo flashear? Sí, no, me voy a buscar aquí Nos podemos seguir, eh Para acá Mmm, puede bajar talilla con Lee Sin Yo voy a flashear Mira la mira Ahí estoy flashear Oh, sí, sí, a ver Llego, lllego, lllego Pero puede bajar talilla con Lee Sin Ouch Flasheo Voy Otra vez a morir nada más Bien Agua, es que no, tarilla sigue mía Sí Sí, está bien Aquí estoy jugando Creo que está aquí Eh, que con una rata en el palmo No puede ser ¿Qué es esto? Llego, fresher, hola Llego, fresher No tiene flash este panita Ey, abajo no puede hacer nada Vamos a meter para arriba A ver si matamos al Lee Sin Tibiro no tiene mano acá abajo Va La Lee Sin La Lee Sin La Lee Sin Si le sacan el backman Maybe podemos hacer el Drake Y después de eso vamos para arriba Los Loncitos ya no pueden jugar Ok Bueno, entonces voy a sacar el 4 aquí con mis pájaros y puedo ir a invadir Ah, ah, ah Ahí va Lle Sin está powerfarmeando, entonces voy a sacar el 6 primero que yo, pero Ah Ahí ya puede bajar Ojo Sí, 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 es que por eso no puedo matarlos tan fácil Sí, 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 hay que respetarlo en Team Fade nosotros somos supermeros Me guardió aquí, parecido Ya se volvió Con Pro Botas además Ajá Rabarle no puede moverse para ningún lado, ahorita no esta abandonada Ah creo que si, la va, inclusive, tomando un back acá Ah igual, voy a ir hacia arriba igual Ush, da nada azuelo Ya ya voy, ya Nada Black Es el creo que el de Lee Sin está muy fastidio Si, si Esta mía, bro Él ahorita tiene ventaja XP Porque nadie robó todo top6 Ah, me lo hubiera flasheado eig Hijo Así muy tall Ay, no tenía heals, yo también lo hubiera puchado, malvado. Hay que puchechar este. Aquí está Lee Sin, aquí está Lee Sin. Está aquí, está aquí. Ah, perfecto. Si uno ha ido a Lee Sin, yo creo que podemos. Ah, mira, Lee Sin está arriba. Sí, 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 está acá. Lo estoy bajando. Estoy para abajo. Bien, esto está ahí veo. Estoy corriendo hacia abajo. Yo creo que no. Cuidado, es que con el momento no podemos. Voy para allá. Voy a sacar las roquitas y... Va bajando Talia a nivel 6, Talia a nivel 5. No tiene mana, no tiene mana, no tiene mana. Estoy yendo. Pero va bajando. Va bajando. Yo llego prácticamente más tiempo que ella. Respeten, yo voy a bachear nada más. Ahí volvió, ahí volvió. Sí, 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 o sea, con respeto, pero... ¿Quién está ahí cerca? A ver. Téganla en cuenta. No, yo estoy en la bolsa. No puedo sacar el crap de bot. Sí, ellos baquearon. No, no han baqueado. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Estoy yendo, pero esto lo puede contestar la Talia, policía. Sí. Ok. Igual voy yendo, igual voy yendo. Igual es que solo tiene nexe, no? Sí, sí, sí. Sí, sí, igual es que solo tiene nexe. No lo han visto. No lo han visto. Ya no los dos. La Talia para abajo ya. Te peón. Lee sin vida para el crowd. Si alguno se puede mover conmigo, diría que ni algo. Que ya está. Van a mirar a mirar a mirar a mirar a mirar a mirar. Podemos hacer el Drake, de hecho. ¿Puedes meter la privada a mirar? Sí. Me gustaría hacerlo aquí. Es el único tiempo que va a matar. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Está privado o qué? Pues ahí voy a meterlo rápido para meterme a invadirme. Ok, el vecino está arriba igual. Si le puedes sacar el scudo, se viene. Sí. Sí. Es bastante fuerte. Es un plan. Va a intentar. Sí, debe estar allá el Lee Sin. Voy a robar yo esto acá. No. La Dolly va a estar jodido otra vez. Está puchando. Fuí. Ya lo robe. Creo que soy 6 con esto acá. Si la meten podemos debiar con mi R. Estoy baciando. Queda complejo, no puedo traer muy bien. Porque hay un Lee Sin por ahí. Está bien este. Con la siguiente ahí vamos. Aquí tienen una ping, pero igual la voy a hacer. Tiene que ser rápido antes de que llegue Lee Sin. Lee Sin mid, está en el mid mira. Igual voy a hacer la K porque no hay de otra. Si puedes, muérete a medio. Es un tornado lleno, es un tornado lleno. Vamos bajando Talilla. Vamos bajando Lee, vamos bajando los dos. ¿Mira lleno? Vamos bajando dos. ¿Hasta donde viene? ¿Hasta otra lleno? Vamos a salir. Voy yendo. Voy bajando Tal- Yo la aguanto, yo la aguanto, yo la aguanto. Yo la aguanto, yo la aguanto. Yo también voy eh. Me está matando a los minions. Me está matando a los minions. No tiene visión. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Uy, bueno, rea. ¡Eh, plancio, 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 plancio! ¡Uy! Se estrelló. ¡Uf! Cuento, vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuánta vía tiene el olor? Está a la mitad y no tiene ulti. Ok, ok, voy corriendo y el topo en la lleno. Y tengo botas. Si se queda, está muerto. Voy a toda velocidad. No sé si lo matemos, si lo ulti hagas hacia la torre... Tiene R, ¿no? Yo le pego harto por si. ¿Qué tiene R? Tiene R, mira, mira, ¿dónde está? No, 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 no. Uy, no, casi. Vaga, eso flash. Yo te la puedo decir otra vez. Me atreviste a seguir haciendo G-PA. Si, si, si. Voy a partir hacia abajo para sacar todo el patting y... ...caigo ya. Me va a cambiar líneas. Me va a parar dos, eh. Lili, está Lili hasta allá. El Thalaya tiene toda la prioridad Creo que lo ha tirado Ahí tira el TP Hay que cambiar otra vez Tiene TP al Drake Yo si tengo Mira, 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 voy para allá Dicent tiene que estar por abajo Hay que abrazar la torre Está tanqueando, está tanqueando Tengo alicina acá Tengo alicina acá Está bien Yo creo que estoy bien Llévate la guerra Estarán ulti así bien Creo que la estenación también Ya no tiene ulti todavía Tengo alicina acá Ey, alguno puede derrotar acá, se va a meter al Se va a meter al espado Ah, al espado no El reto Acá Creo que puedo buscar a Thalaya Pero no, tienes tu boss No tiene una teamfight Si lo ulteas, ¿tiene cleanse? Si, va a tener Y no lo gasto Entonces metan esa y debemos bot otra vez Lo gasto acá Ok Sí, lo gasto en la realidad Ocupa acá Ocupo ayuda para venir por acá Ok, entonces si lo ulteas la guanchoteo Pero espérame, llegó No No, no, está el 2 Cuidado Ay, cuidado Perdón, pero yo de si quiero Estoy Ey, no podemos caminar por esta zona No puedo ir ahí Creo que voy a contestar con el top Tengo TP Voy a hacer una play in top porque es muy peligroso caminar por ahí Ellos están primero No es mi TP de posibilidad de bien todos Lo dejamos Están yendo así medio Sí, 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 voy Estoy yendo Mid cae Ojo que te pueden bajar Ahí está rebotando así un rato Uy, sí creo que me morí No Acá podemos sacar bastantes flacas y voy a invadir aquí Estuvo super bien ahí Muy chill, aquí en top sacamos mucho que él no tire TP Sigo teniendo TP Tenemos TP el gordo también Vale, entonces kate Por si acaso Que no creo que nos vaya a nadie Estoy en la jugla de él Estoy baqueando aquí Corra hacia vos directamente Tienen heraldo Quieren hacer algo ahí, tenemos WTP Aquí van a hacer algo, aquí van a hacer algo Yo estoy corriendo, yo llego muy rápido Yo llego muy rápido, yo llego muy rápido Yo estoy corriendo ¿Puedes? ¿Valear mid? Sí, 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 sí Si me da la oportunidad, lo ulté Le quemo el stopwatch Va Ellos tiraron heraldo en medio o no? No, no tienen heraldo ellos Sí, ya lo tiraron mid Ahí la salvé Va La están buscando ¿Qué le pegué? Están aquí Mira, de pronto se está metiendo un poquito de masa a veces Tengo un 10-15 Estoy aquí Cuidado ahí con el río Hay que recuperar el río Sí, dale acá Yo no tengo views Ya está subiendo Lee Sin al parecer A ver si la encuentro por acá Acero el back ¿Para qué mueve esa torre de bot? Ojo top Dale, estoy hitiendo ya El no pink aquí Madre sí, llego muy rápido Voy a buscar igual Yo quiero backer hasta que tenga el mapa Casi seguro Mira Lee Sin mid Puedes meter esas Le voy a dar la vuelta Va Va Lee Sin hacia ti Sí, 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 sí Voy yendo, voy yendo Va, que vale la erre Una talilla No, weón, llego la talilla directamente por ley Vete, mete esa Métale No tiene... Le anda por ahí ¿Hasta flash la civil? Sí Creo que tumbó arriba Ahí está la talilla Ni bot Bien Quiero que lo puede hacer ¡Listines está acá arriba! ¿Lo tanqueas? Uy, tiene No, no puede No puedo, no puedo Igual que va a tratar Flash el Izin Vale voy a correr en la rea Creo que puedo sacar el heraldo ahí ¿Se hizo shield o el cosa ese? Gasto flash No sé si le va a llegar Creo que lo puedo hacer No sé Se va a mover ahí Pero no creo que la Está haciendo el heraldo El shield no tiene nada para hacer Yo gasto flash Lo único es que Fallen no tiene mucho maná Yo tampoco Voy a la plena No, lo hacemos y salimos Ok, si lo hacemos Dale Con esto hay que romperle la torre de mi Ok, voy a la vida Va a hacer todas las hongletos Todo va hacia vos y Ya no está por acá abajo Sí, te pueden bajar Otra vez, otra vez te van bajando Me voy a bajar Creo que se ha todo rematado con alguien ¿Te mata? Probablemente No tiene flash ¿Tiene shield o...? No, van a buscarlo de mer Sí, sí, tiene Hay que dejarla caer ya O sea, bueno, no hay de otro Yo puedo tempear ahí Vale No, no, no Es que no vale la pena por eso Por ping, no Sí, me voy Vale, ahí voy llana Está Lee Sin mal subiendo también Ojo Sí, a mí no pasa nada En silencio total ¿Te va a quedar? El dragón en un minuto Sí, saquen, saquen esa... Saquen esa presión Ellos están arriba Eso debería ser todo arriba Se van a meter acá, ¿vamos a hacer algo? Sí, yo tengo mítico Yo tengo mítico Si ulteas al Lee Sin Si ulteas al Lee Sin Si ulteas al Lee Sin le van choteamos Está aquí, está aquí, está aquí Ey, se tira, se tira Se tira, se tira Se tira, se tira Nice Trashot al Lee Bien Yo tumbo tomo ahora Tengo, tengo heraldo Tengo heraldo Tengo heraldo Tengo heraldo Casi Ay, perdón Estaba concentrado ¿Cómo vas a tirar en mid? Sí, sí, mete esa Uy Ah, ok Ah, sí, sí Es que hayan los dos No, si ellos contestan en mid Ahí como están haciendo Sacamos la torre de go Ya Va Y con el heraldo la tiramos Tiene go Tiene go Por maná acá Ahí es leo Ese buen daño Ahí puedo tomar la torre de go Dale, dale No, sí, ya está Buen top Y metamos esta Comparta Si no te pego Creo que sí Te pego No tengo que dejarla Porque ahora sí Caer? Vale, vale Vale, vale Si, pero Aunque La tele ya está Lo que quieren hacer Si, yo tengo ulti en 20 Vamos a drake Vamos a drake Tiene TP el Nelola Si Si debería Es que si lo tiene Se lo tiene Está difícil Yo voy directo Se va a tirar Se va a tirar Se va a tirar Retirame Voy, voy, voy Tengo ulti en 5 Tengo ulti en 5 Te van a compliar de 1 No, lo voy a llevar Aguantalo, aguantalo Ya, 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 ya Meta, 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 meta Meta, 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 meta Voy a tirar el verde de acá ¿Vale? ¿Vale? Si, ya lo salen Yo me lo robo, yo me lo robo No puede ser buena pelea Ok, talía en azul, salta Llego, llego, llego Viene Fallen Viene Fallen Ok, voy, voy Hay un top Hay un top Hay un top Buena Aquí contigo Porque tiene Ahí está, padre Let's go Buenísimo Gracias Nice ¿Van a defender? Dale, dale Si, ahí rompimos todo medio Y aquí robamos todo bot Dale, varón en 38 Y dragón Quisiera monster Ey, me desquité el robo de dragón De la pasada Creo que va a intentar robar aquí Ya te acompaño A ver, a ver Vamos, sí Tiene ahí, está squishy Se compró letalidad WTF Sí, está con el shield No, no sé si tengo No sé Creo que sí Aquí, aquí, aquí SF Sí, F Está bien Yo se lo había robado Lo bien, sacamos muchísimo Está bien Yo estoy gigantesco Ya tengo el corta escudo Con el corta escudo Puedo ir a piquear el side A Lola Y es muy fácil de matar Ok Estoy cleanse, la talía también Y Flash, ¿no? Obvio, Flash Tiene stopwatch todavía Sí, mira Uy, ojo que estamos solo tú ya ¿De acuerdo? No No, está peligroso No, está peligroso Yo tengo 800 aquí ¿Quieres tomar esa? No, es que solo No, es que solo... Mira, ahora sí, ahora sí ¿Están abajo? Mira, si lo puedes A ver Pero a mí te toca Ay Uff Sí, yo te llevo con este Yo te llevo con este Está abajo la talilla ahí ¿Podemos hacer esto o no? Lo busteamos Tengo zonias ¿Mata? Bien Estoy contigo, estoy contigo Hay que pushar otra Todos pushando top Cuidado, cuidado mid ¿Y fuera domingo? Igual Exhause el... Ah, ese... Por ese igual lo mataron Le gana, le gana, le gana Uy, que close ¿Pushamos otra? Excelente, excelente ¿Qué? Ah, no tiene... ¿Qué? ¿Qué? Dios ¡Corre! ¡Me morí, huevos! Ey, no tiene exhaust la cosa este No tiene exhaust la de ella Ya, está ahí, está ahí, está ahí Ojo con el TP atrás de Lolo Ok, bien, tiramos top Sí, sí, sí Creo que los van a intentar tapear Vaquen rápido Ajá Sí, sí, tienen que salir de... No, no, no Sí, sí, los van a buscar Los van a buscar ¿Se pueden detener en ella o no? No No tiene ulti Ok Bien, bien, bien Ufff Ufff Sí, sí, salgan, salgan Corran, corran, corran Vale Yo la salvo acá Yo la salvo acá Calma Uy, que buena, bro No se les quita balón Sí, sí, sí Nada, tened cuidado con los piquen Si me meto aquí va a matar No tiene R Lola, fa Se metió mal, se metió mal Tiene un chingo de daño, eh Sí Pero no tiene R Tengo R's, mate No los contra uno Ah, ya tiene tres Sí, eso no tiene casi turno Uy, se flasha Ojo, que después no está yendo Bueno Bien, sí, sí, sí Bueno Nice, que buena Ay, ya lo ha sido Bien Uy, se me voy a bot Ey, eso puede ser varón, ¿no? No, no, no No, no, no Yo tengo que esperar al dragón Voy a sacar este, tengo mítico Tengo mítico Tengo mítico, entonces Yo guardo el Nashor Ey, voy a buscar a la backlane de ellos Que no tiene flashes Ok, hay un Lava que pasó Ya también tengo flash Ya con el mítico sí puedo matar a Olaf en el L1 en un side Que cosa Ahí, para ese dragón no va a tener flash este, ni este, ni este Sí Tú lo tomes Hay Red ahí para que lo tomes después del este Podemos, podemos también hacer el Baron por el break Ojo, es el tronigroso, eh Van a estar ahí Sí Van a estar haciendo tu rotación de aquí a aquí Siempre les gusta ese pasillo Exacto ¿Puedo esconderme acá? A ver si hay un ping en la civil No, no quieren ir a Nashor Podría ser, yo tengo TP Estoy entrando, estoy entrando a la jungla de ellos Valen Te voy a arco Te voy a arco Te voy a arco Corre, corre, corre Está en medio Correse a mí Si la matan Estamos subiendo ellas Tienes que correr porque nos vienen todo el mundo Ojo con el dragón, sí Ellos van largo Ah, no, ya no Si acaso le hacemos el Baron Si acaso le hacemos el Baron Si, podemos ir en DC Sí, sí Sí, tengo mi TP Ojo que aquí no tenemos visión Viene Gragas por atrás Sí Sí Te va a buscar, te va a buscar No hay deserte No hay deserte Salto, salto, salto Vamos, Draco Hay que atropellarlos Hay que atropellarlos ¿Puedes salir? Intentemos darle salida ¿Lasheo? ¿Lasheo? Mira, ahí sí, sí, sí ¿Lasheo? Salgan, salgan Es Dragon Oh, sí, 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 sí Dragon, Dragon, Dragon Estoy hasta ahí Salimos, salimos Tengo R en 15 Pero ellos tienen TP Probablemente Sí Tenemos Nami Nos curamos más Hola TPO Esperen Déjeme dar la vuelta Déjeme dar la vuelta Déjeme dar la vuelta Ellos salgo en 25 Y no sé si es eso Estoy atrás de ellos Ojo, lento, lento Tranquilo Ya te vieron Cuidado, lento Sí, tranquilo, hay que esperar Tiene mucho daño, pero no, no Tienen la ola para atrás Es mala idea Si los natan ahí Es el segundo de ellos Es el segundo de ellos Es el segundo de ellos Está el olor No sé qué joder Todo bien Ves al blue ¿Te queda el bot pal, please? Ok, ok Para poder tomar el blue Gracias Si, si, si Si ve salicín Cuando yo estoy cerca Lo ultéas y lo one-shoteamos Ya tengo muchísimo dinero Voy a comprar su Se quedó ese pana Bueno No tiene flash Sí, está muy loco Si la juegan lento Maybe la hace Sigo con Se está pegando muy duro Ey, estoy yendo yo también Uy, te busco Tengo mi TP Voy a ir TPando ya Ush Me metí Yo estoy yendo también Voy a ir a toda velocidad Voy a ir a toda velocidad También gasto en TP Lento Ojo, nice Estoy yendo, estoy yendo Si la juegan lento la hago Me tiró todo Me tiró todo el league Alicín, nice Estoy con este pana acá No puedo, no puedo Alicín No, yo no puedo 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 Consigue patear No, 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 no Ah, vale Bien, mano, mano Buenísima Te juro pero No, obviamente Me one-shotea a Lola Si, si, si Bien Ahí sí Buen ahí weiss Gasto Klee Es también la atrella El corto poderoso hongero ¿Cómo ganas tiempo? Si, si, bro Te está sacando durísimo Vamos Esto es super raro porque En la serie de los usuarios Como si hubieras espejado Detrás todo esto Y puedes maister por vida Vamos Vamos Ahí sí Cúbrame, amigo Pau No, no Te das un rocaso de acá Y te vas una mentira Tengo X Noch No, no. Tiene Taliyah ¿Te tiró en serio? Estáis Estás muy loco, huevo No no, no, no No no, no. Sí, sí, sí No, no salimos, salimos ya ¿Estás ahí? Ya, estáis Solo que me uniré Flesh Está bien, está bien Flesho, Flesho 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 y no tiene esto ¿Quién flasheó la tarilla ahora? La Sivir también. ¿La Sivir flasheó? Sí, flasheó para matar. Yo tengo stopwatch. Perdemos esa torre, pero no pasa nada. Tengo una. Tenemos varon. Puede que te busquen. Alguien me impresa, güey. Podemos meterla en medio y rotar hacia Fallen. Mira, mira. Ese tiene R. No, no, no. Van puertitos, Fallen. Sale Dragon en top 20. Ganemos hasta acá. No está sola, eh. ¡Vamos, Fallen! ¡Vamos, Fallen! ¡Vamos, Fallen! ¡Vamos, Fallen! Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Si tienes unidas, eh, si llego. ¡Oh, my God! ¡Vamos! ¡Dale, dale con todo! Ganamos, si nos matas. ¡Furioso, brother! ¡Está furioso, está furioso! ¡Horre! ¡Horre! ¡Ay, no! Lo pillaste, güey. ¡Váquale! ¡Oh, my God, güey! Ey, ahí sacamos dole inhibidor. Podemos intentar un end ahí. Sin leasing no pueden hacer nada. Tenemos Nashor. Podríamos intentar el end ahí. Sí, sí, sí. Podríamos intentar el end ahí. Podríamos intentar el end ahí. ¡Ay! 26 en este pana. Si le quitan el spell shield a la cosa esa. Puedo intentar el kill ahí, güey. Creo que la mate, güey. Sí. Cuidado, cuidado. No está muerto. Muere dos, ya. ¡Ey! ¡Talea, Talea! ¡Talea, Talea! Yo soy muy hecho, Miguel. ¡Pale Swartz! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! Lee Sin la play, el montaje, el montaje. El montaje, el montaje. ¡El montaje, montaje! ¡Montaje! ¡Montaje! ¡El god! ¡Que buena! ¡Uri! ¡Fuck! GG, güey. Yo le dije, instaló el kill del gordo. Instaló el kill del gordo. ¡Que... 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 ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena, queridos! Excelente Holy fuck Con lo que voy a decir, 2-1 Oh, sí, tú hiciste la proyección, ¿no? Yo dije la proyección Al inicio dije 2-1 Y Cotapaco dijo 2-0 2-0 a su favor Y yo 2-1 a nuestro favor Buen ardo, men Excelente Qué diferencia cuando no hay Jumi en el otro lado, man Es brutal Padre, qué buena última partida Sacaste la piscina Sí, en mi piscina Bueno, queridos Un placer casi sexual otra vez Compartir con ustedes Esta noche ¿Domingo es hoy? No sé, sábado Lo que sea Me voy a ir a compartir Con mi mujer, un placer, queridos Besitos Hasta pronto Adiós Chao Adiós a todos Queridos 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 Ganamos, weón Vamos Somos campeones Los campeones Bien, man Se la reidió el gorro Así que ya le dije Hey, denle el gorro a Fallen Denle el gorro a Fallen Let's go, man ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron? Estuvo entretenido el game, eh Estuvo entretenido el game Bueno Contenido un poquito distinto Para todo Por eso la voy a hacer lo que Es que la like Compartir, weón Laicito ahí por las plays Vamos bien Vamos bien Un buen jueguito Estuvo Estuvo complicated Pero Pero ahí, weón Perdón si no los leí, chicos Recuerden que estamos con Delay de 3 minutos Entonces, pues Ajá Es difícil leerlos en directo Pero Pero nada, chicos Se Se ganó Se ganó el jueguito Vamos a ver el Lo que hubo Lo que hubo Lo que hubo el Fallen, weón Se la río Returbo duro el Pana Enburfe el Fallen, weón Se la mecaniqueo, weón Lo que hubo Papi Chese, weón El 10 Se ven Enburpa todo, weón Vamos que le doy, weón Por eso es que le doy Que no me dé el Lich, weón Al resto también Les pido el Lich, weón Vaya, vaya, vaya Vaya, vayá Es decir, la cara Del otro pano Ay, no alcancé a matarla, weón Ay, me morí, weón Es la de re mal, weón La dicen cagada, weón Le tengo un panzazo en el 10 Si se la dio Bueno, fue un game divertido La verdad Fue un game divertido Estuvo Estuvo, ¿estuvo ganado? Vean qué diferencia, no Qué diferencia, digamos Obviamente El jungla enemigo era bueno Y Cotopaco era bueno Ustedes No saben lo difícil Que es jugar Cuando el jungla El soporte Y el mid Se te están metiendo Todo el día, weón A la jungla, weón Era muy difícil Porque Porque La presión de medio La la estaban ganando siempre Y era como Men Pero la jugamos Y la matamos bastante bien Y si vieron El early game Es muy importante, men O sea En ese En ese invade Hay que dejarlo O sea, no puedes pelearlo Te vas Sacas en otro lado Y intentas buscar Alguna play en otra parte Porque si te matas En ese blue La diste luego Te amo Te quiero dar un beso 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 Gracias.